Partido Socialista Completo Foro Completo No ha escrito Presente Partido Popular Completo Bien, primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 29 de abril de 2013 acta ordinaria número 5 ¿Alguna observación? ¿Votos a favor? Nanimidas Siguiente punto, resoluciones judiciales dar cuenta Se da cuenta de las siguientes resoluciones Sentencia número 63 barra 2013 de 2 de mayo dictada por el juzgado de primera instancia de instrucción número 7 de Avilés en el juicio de faltas número 302 del mismo año 2013 Se interpone por el Ayuntamiento de Castrillón por daños causados por Daniel Palacio López en una marquesina El fallo condena al denunciado como autor responsable de una falta de daños con la pena de dos días de localidad permanente pago de costas y concepto de responsabilidad civil que se corresponde con una indemnización de 171,82 euros Otra sentencia, la número 108-2013 de 7 de mayo del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo dictada en el procedimiento ordinario 184-2012 interpuesto por Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias contra la resolución de 10 de noviembre de 2012 del Ayuntamiento de Castrillón por la que se acuerda la aprobación de expediente para la contratación de una asistencia técnica para gestión de obras en el Ayuntamiento y tramitación de licencias El fallo inadmite el recurso contencioso administrativo con imposición de costas de vengadas a la parte recurrente con un límite de 1.000 euros Una tercera sentencia, la número 433-2013 de 29 de abril del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo contencioso administrativo en sección única dictada en el procedimiento ordinario número 1-2012 interpuesto por Eloy Muñiz Álvarez contra un acuerdo del jurado de expropiación forzosa del Principado de Asturias El fallo estima en parte el recurso y fija una superficie que determina en 3.929 metros con una valoración de 26,82 por metro cuadrado Otra sentencia, la número 110-2013 de 30 de abril del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 en el dictado en el procedimiento abreviado 272 interpuesto por María Pilar Maúz Pedreira frente a una resolución de alcaldía de fecha 10 de mayo de 2012 por la que se desestimaba un recurso de reposición en materia de responsabilidad por daños y perjuicios El fallo desestima el recurso contencioso administrativo sin imposición de costas Otra sentencia, la número 502-2013 de 10 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictarán el procedimiento ordinario número 99-2012 interpuesto por María Rosa García Solís y María Luisa García Solís contra acuerdo del jurado de expropiación forzosa El fallo desestima el recurso con imposición de costas a la parte actora La última sentencia de la que se da cuenta en el pleno de hoy es la número 483-2013 de 10 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en el procedimiento ordinario 1.404-2011 interpuesto por don José Fernando García Inclán contra acuerdo del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Castrillón relativo a aprobación definitiva del plan parcial del suelo urbanizable San Francisco en Piedras Blancas El fallo estima parcialmente el recurso declarando la nulidad del plan y desestimándolo en todo lo demás sin expresa imposición de costas Siguiente punto Expediente 92-2013 Reconocimiento extrajudicial de créditos ejercicio 2013 El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio con fecha 23 de mayo de 2013 y el dictamen incluye la propuesta de acuerdo a la que voy a pasar a dar lectura Se propone aprobar la factura procedente del área de secretaría de fecha 11.04.2011 por un importe de 780,81 euros en concepto de gastos jurídicos y por el motivo de tratarse una factura sin orden de gasto y fuera del año natural ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8. Izquierda unida 1. No ha escrito ¿Votos en contra? 3. Foro ¿Abstenciones? 6. PP 3. Partido Socialista Sí, señor Tamargo Buenas tardes Nosotros, con relación a los reconocimientos extrajudiciales seguimos en la misma posición que hemos hecho en los plenos anteriores y es que seguimos manteniendo que el reconocimiento extrajudicial es una excepcionalidad para reconocer el procedimiento del gasto Entonces, mes tras mes, aparecen reconocimientos extrajudiciales de crédito y consideremos que este tipo de operativas no proceden Entonces, por eso nosotros, lógicamente, damos nuestro voto en contra Señora Triguero Buenas tardes Bueno, señor Tamargo Volvemos otra vez a reiterar, pleno tras pleno que el reconocimiento extrajudicial de crédito es el procedimiento ordinario para reconocer aquellas facturas que no han sido debidamente tramitadas por el motivo que sea Es un procedimiento que, como tal, está contemplado y que es el que nos acogemos de forma legal Usted, cada vez que utiliza el tema del reconocimiento extrajudicial de crédito lo utiliza atendiendo como, bueno, o dejando entrever que hacemos algo totalmente fuera de la legalidad No, es un procedimiento que se regula para justamente legalizar esas facturas o ponerlas, reconocerlas como tiene que ser Lo otro no sería legal Dejar las facturas sin reconocer es lo que no sería lógico hacer Usted plantea, además, que tenemos que partir de un hecho que es que vamos a hacer todo bien al 100% Es decir, se tramitan, no sé cuál es el número de facturas Pero puede imaginarse que en este ayuntamiento son miles y miles las facturas que se tramitan a lo largo del año Y usted plantea que cualquier error en su tramitación el hecho de traerlas a pleno que es el procedimiento legal para hacerlo que además lo hacemos en un pleno delante de todo el mundo y explicando el motivo de ese reconocimiento extrajudicial según usted es inaceptable Entonces, debe de ser que piensa que al 100% hay que ser perfecto y las imperfecciones no se pueden producir Entonces, parte de un hecho totalmente erróneo porque es lógico que cualquier procedimiento puedan surgir incidencias que haya que resolver con los trámites que legalmente están establecidos que no es ni más ni menos que este En esta factura, en concreto, se ha explicado en la Comisión de Hacienda por qué llegamos a esta situación Es una factura que se produce en el 2010 que la factura original no existe en el expediente que esa factura está en un expediente de urbanismo y que porque el proveedor viene porque el proveedor viene a preguntar qué pasa con esa factura se busca, se localiza tiene razón el proveedor estaba, vamos a decir, en el expediente que no debía de estar y en el urbanismo no se había trasladado esa factura a intervención Es claramente un gasto que compete a este ayuntamiento y lo que tenemos que hacer es tramitarla por el procedimiento insisto, legal que tiene este ayuntamiento que es el reconocimiento extrajudicial de crédito Entonces, siga insistiendo mes tras mes a que tenemos que hacer las cosas de forma perfecta pero es que eso es pedir pera a Salolmo Sí, señor Tamar Bueno, yo puntualizar que yo no sé si es que no me ha escuchado bien la señorita Yasmina Señora Señora, perdón Yo no he dicho que sea un procedimiento ilegal Yo dije que es un procedimiento extraordinario para la realización o el reconocimiento de determinado tipo de gastos No pido la perfección a nadie De hecho, lo que estoy diciendo es que mes a mes el procedimiento sigue siendo el mismo y luego y luego resulta que usted misma reconoce que es del 2010 ¿Usted me va a decir a mí que un señor lleva tres años sin cobrar y que se acuerde ahora de que esa factura ¿No la cobró? Sí, señor Garrido Vamos a ver, señor Tamargo Si usted fuera el presidente de una asociación de vecinos yo entendería la propuesta que usted hace pero usted es el representante de un partido político y usted gobierna en Gijón su partido está gobernando en Gijón ¿Usted cree que en Gijón no van todos los meses reconocimiento exterior y crédito? Sí, ¿por qué pide aquí lo que usted no hace en Gijón? Su partido Se lo digo No es solo que haya posibilidades de que desde el equipo de gobierno cometamos errores alguna factura que queda extraviada etcétera Es que cualquier empresario la factura no tiene es decir la presenta cuando cree conveniente el empresario Si usted es proveedor del ayuntamiento su obligación sería presentar la factura antes del 31 de diciembre pero si la presenta en junio en este no es el caso pero han sido otras anteriores si la presenta en junio que está en su derecho tenemos la obligación de pagarle porque usted dio el servicio usted presenta la factura en junio fuera del año y esa factura hay que reconocérsela y pagársela y la única vía que contempla la ley es esta pero es una vía que la están haciendo todos los ayuntamientos de España gobierne Izquierda Unida gobierne el Partido Socialista gobierne el Partido Popular o gobierne el Foro porque es imposible durante un mandato entero de un año que el ayuntamiento obtenga todas las facturas al 31 de diciembre unas veces por error de la propia administración en el sentido que quedó una factura por ahí medio extraviada otras veces porque es una factura que no se emitió la orden de gasto correspondiente y cuando llega la factura se ve que no tiene orden por el motivo que sea por un despiste de quien sea y otras veces por el propio empresario que entrega la factura tarde hay infinidad de motivos que se puede dar eso pero se da en todas las administraciones en todas y no hay que ponerse a reconocer las es esta no hay otra se puede dar de acuerdo o no vale pero al empresario que sirvió el servicio hay que pagárselo si todos votamos en contra que yo no tendría tampoco ningún problema votar en contra el empresario no cobraría iría a juicio ganaría y había que pagarle encima indemnización correspondiente por lo tanto la responsabilidad es que el que vota a favor intentemos entre todo que esas medidas no se den pero en todos los ayuntamientos no vamos a pedir a unos que sean perfectos y otros que hagan lo que les da la gana vaya al de Gijón y compruebe las que tienen día a día y mes a mes buenas tardes el partido popular ya lo explicó en varias ocasiones nosotros hemos votado muchas ocasiones que no a la propuesta cuando teníamos constancia de que de que la propuesta iba a salir adelante como una posición política en contra precisamente de que proliferaran las facturas extra presupuestarias en cuanto que desde hace un tiempo tramitadas en la comisión de hacienda no tenemos constancia de que las facturas que lógicamente se deben de pagar vayan a salir aprobadas en pleno nos abstenemos con el convencimiento de que estamos haciendo lo correcto y que nuestra abstención va a provocar que se paguen las facturas puesto que lógicamente la abstención del partido popular condiciona que el grupo de gobierno gane las votaciones en este caso creemos que la factura es lógico que se pague porque además básicamente es por un error dentro del ayuntamiento luego por eso nos hemos abstenido Gracias ¿Votos a favor? Ah, ya está votado perdón, sí era explicación de voto Siguiente punto expediente 1470 barra 2012 acuerdo de imposición de la tasa por realización de visitas al museo de la mina de Arnao y su entorno y aprobación provisional de la ordenanza número 113 reguladora de la misma que se incluye como anexo al expediente y a la propuesta de acuerdo en segundo lugar someter a información pública este acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales por un periodo de 30 días mediante exposición en el tablón y publicación en el BOPAP y en los diarios de mayor difusión durante este plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas señora Triguero bueno a ver respecto a la tasa que planteamos para la entrada al museo de la mina de Arnau y su entorno decir que es tasa y no precio público atendiendo a las recomendaciones del servicio de intervención en el que se plantea que al ser un museo bibliotecas y tal la propia legislación recoge que tiene que ser una tasa después además porque no hay concurrencia privada en este sentido no hay ninguna empresa privada que pueda gestionar la mina ni hay competencia de otras minas en este consejo que estén explotadas por entidades privadas atendiendo esos dos criterios tiene que ser tasa y como tal tasa no podemos poner unas tarifas que superen los costes de gestión del enclave luego hemos observado cuáles son las tarifas en otros en otros bueno en otros espacios como por ejemplo el MUMI que es el que se ha tomado como referencia en este caso y es prácticamente similar incluso más barata la entrada en cuanto que en el MUMI por ejemplo la entrada de persona adulta es de 5,50 frente a la que tenemos nosotros en la mina de Arnau que planteamos 4,50 en el concepto de niño niña son 2,50 y los grupos exactamente igual que en el MUMI se han utilizado solamente esos dos criterios que sería la entrada individual y la diferencia o la grupal y luego la edad hasta de 0 a 3 años gratuita la entrada de 4 a 14 un precio reducido y luego para adultos y para grupos perdón para grupos también reducida en el caso que se produzca hay un precio adicional si se visita el entorno de la mina y también hay un precio de conferencia adicional en el caso de grupos o entidades vecinales o entidades escolares quieran recibir una conferencia previa a la visita al museo de la mina de Arnau intervenciones señor Quiñones si el grupo popular se va a abstener en este punto lógicamente con la abstención la tasa va a ser aprobada nosotros no vamos a apoyar la tasa primero porque una razón formal que siempre decimos que es que bueno nadie nos consultó sobre ella y ya es una razón de peso para en principio no aprobarla en segundo lugar también hicimos algunas aportaciones o por lo menos cuestiones a estudiar en la comisión como precisamente lo de lo de considerar algunas rebajas para determinados grupos de población como pudieran ser parados como pudieran ser jubilados como pudieran ser incluso familias numerosas etcétera que se podrán estudiar en su caso en un futuro en cualquier caso tampoco la vamos a rechazar y no la vamos a rechazar porque ahora es ya de que la mina de Arnau se abra al público llevamos año y medio esperando su apertura y no tendría a nuestro juicio mucho sentido rechazar la ordenanza sobre unas bases de licitación que tampoco conocemos que eso es otra cuestión para que no para que no la apoyemos ¿no? sabemos que se va a hacer una una contratación con un negociado sin publicidad con tres ofertas por un periodo parece ser de seis meses de prueba hay unos presupuestos orientativos de ingresos y de gastos que lógicamente es un estudio que bueno que tendrá que verse en la práctica si se si se confirma o no y en cualquier caso nosotros creemos que es prioritario que la mina de Arnau se ponga ya en funcionamiento y se y se abra al público ¿no? es una gran inversión es un gran proyecto que desgraciadamente nos coge una coyuntura económica desfavorable lo cual es negativo seguramente para la para la proyección del mismo pero ahora es que se ponga en marcha entonces nosotros en este caso vamos a abstenernos por estas razones para que la tasa se apruebe y se pueda poner en marcha la mina de Arnau y veremos si en un futuro el gobierno es más sensible y negocia lo que es la explotación futura las bases de licitación etcétera ordenanzas en el futuro ya después de estos seis meses que parece que va a salir a licitación Teo Buenas tardes a todas y a todos el concejal no ha escrito votará a favor de la aprobación de las tasas por un par de motivos el primero que como bien decía el señor Quiñones ya es hora de que se abra la mina y empezar a potenciar un poco el turismo en Castrillón y en segundo lugar porque estuve mirando más o menos los precios y las tasas del Museo de la Minería y la Industria como bien dijo la concejala de Hacienda estamos por debajo y tenemos otra referencia que es el MUJA el Museo de Jurásico en el que el precio general es de siete euros o bastante más caro que este y el precio rebajado para mayores de 65 familias numerosas y niños de 4 a 11 años pues es todavía más caro que el nuestro sin falta de hacer ninguna rebaja con el tiempo pues se verá si se tiene que hacer alguna modificación pero de momento vamos a intentar aprobar las tasas y que se pueda llevar adelante el proyecto muchas gracias Galán buenas tardes bueno yo voy a empezar por el tema de las tasas estas las comparan con el MUMI las visitas de MUMI son de dos horas y media y aquí son de 40 minutos por lo tanto la tasa no tiene nada que aparecer pero lo que más me extraña es que las tasas que figuran aquí es la misma que una propuesta que hay de una empresa los mismos datos sin variar ninguno yo creo que esto había que estudiarlo mucho mejor creo que los creo que los personas que van a visitar la mina van a ser mucho más de las que figuran aquí pero lo que más raro me extraña es que abrimos la mina con la pérdida para empezar con una pérdida de 50.000 euros y eso es una cosa que me extraña bastante cuando una tasa no puede tener beneficio pero tampoco puede tener pérdidas como fue lo que negociamos en su día Izquierda Unida y el Partido Socialista que hemos negociado las tasas y habíamos quedado en eso pero bueno yo creo también que el tema de rebajas o bonificaciones tanto a pensionistas como a parados como a escolares como a asociaciones culturales lo debemos también tener en cuenta por lo menos al principio volvemos al principio creo que eso lo tenemos que tener en cuenta y aquí no se tuvo y creo que la colaboración nosotros hubiésemos estado negociando tranquilamente esta tasa con el equipo de gobierno sin ningún problema y ustedes lo traen aquí solo por lo tanto nosotros como no estamos de acuerdo en varias partes de la tasa vamos a votar en contra bueno yo votar porque no se nos ha tenido no se nos ha consultado me parece un argumento sin argumento eso es para empezar porque una persona que representa un partido tiene que tener un criterio político no porque me llamen o me dejen de llamar tiene que tener un criterio político se supone usted ya sabe lo que van a durar las visitas aquí no lo sé todavía no sé cómo lo van a hacer los guías usted ya sabe hasta lo que van a durar las visitas aquí porque va por delante aquí de todo el mundo incluso de la empresa que lo lleve de cómo se enrollen los guías y las explicaciones que usted ya sabe lo que va a durar tiene visión de futuro lo que va a durar las visitas y luego me parece muy bien pero empezamos con pérdidas pero también empezamos calculando los ingresos mínimos y los visitantes mínimos a lo mejor tenemos ganancias estamos abriendo por primera vez durante seis meses veremos cómo funciona qué objetivos se cumplen qué ingresos hay qué gastos hay y cómo ha ido el tema para después ya licitar pues por un periodo mayor y ver qué cómo se desarrolla este tema de la mina hay que ser prudentes y luego en todos los museos funciona así funciona aquí las tasas son más bajas usted dice jubilados oiga depende de la pensión hay jubilados que cobran más que gente que está trabajando todo depende de los ingresos no sería por ser jubilado o por ser tal o por ser cual sería entonces dependiendo de los ingresos como las demás tasas no por ser jubilados porque hay jubilados de tres mil euros entonces bueno vamos a ver cómo arrancan las cosas cómo se desarrollan y no pongamos antes de tiempo la venda a una herida que no sabemos si la va a haber pero por lo menos vamos a arrancar vamos a ver lo que hay y a lo mejor pues estamos todos felicitándonos cuando termine la concesión porque en lugar de 15 mil visitantes pues hemos tenido 50 mil vamos a verlo vamos a ver lo que pasa vamos a arrancar señora Triguero bueno solo decir que no estamos en las bases de licitación no es el momento de las bases de licitación ni del pliego en este momento estamos discutiendo y debatiendo el tema de lo que son las tasas las tasas es verdad que a la hora de presupuestar presupuestamos con unas estimaciones que no sabemos si finalmente van a ser lo que pasa que tenemos que empezar a trabajar desde el desconocimiento y sin saber cómo va a funcionar tanto los la demanda de la mina de Arnau como lo que finalmente nos va a costar y además en estos seis meses que además creemos desde el equipo de gobierno que hay que darnos seis meses de prueba veremos si es necesario o si es posible que la mina de Arnau esté abierta todos los días que esté abierto durante unos meses del año de forma más intensa y durante durante el invierno menos intensamente eso lo tenemos eso lo tenemos que ir viendo en función de la demanda que tenga durante estos meses podemos encontrarnos con la sorpresa de que tengamos muchas más visitas de las esperadas o menos como dice la alcaldesa nosotros hemos trabajado sobre previsiones mínimas tanto para calcular los ingresos que podíamos haber sobreestimado esos ingresos y haber puesto cantidades más altas y no es así saben y lo hemos explicado en el momento de los presupuestos que estábamos utilizando de la forma más moderada justamente para no hacer presupuestos virtuales y que luego nos encontráramos con problemática es verdad también que lo que dice Teo que todos los museos que hemos mirado es verdad lo del Munja pero yo también he mirado el parque de prehistoria de Teberga el centro de arte rupestre de Tito Bustillo y todos ellos tienen precios más altos que lo que planteamos nosotros para la mina de Arnau ¿que podría ser más altos los precios? podría ser pero también podemos encontrarnos con que tengamos menos demanda vamos a ponerla en funcionamiento vamos a ver cómo funciona y si finalmente vemos que es demandada luego todo esto se puede corregir y el tema de las exenciones es importante tocarlo porque como dice el señor Galán en su momento cuando negociamos las exenciones en el resto de tasas y precios públicos lo que habíamos consensuado era no hacer exenciones por colectivos porque creíamos lo que dice Ángela que no era justo ¿por qué? porque podemos tener pensionistas con ingresos más altos que gente por edad por ejemplo o podemos tener jóvenes que pertenezcan a familias con altos ingresos o podemos tener personas con discapacidad con una situación económica mejor que mucha gente que no tiene discapacidad entonces entendíamos que tenía que ser por ingresos pero luego utilizamos otro criterio que era en las entradas individuales no hacíamos bonificaciones de hecho en la piscina municipal tenemos entradas individuales y en ellas no tenemos bonificaciones y tenemos en los bonos en los cursos en los talleres pero no en las entradas individuales y luego tuvimos otro criterio que era aquellas actividades que más o menos eran o tenían que servir para atender a toda la población o aquellas que tenían un carácter vamos a decir no indispensable y en este caso por supuesto que hay que potenciar el uso de la mina de Arnau pero que también hay que atender a que tampoco es algo que tenga que hacer todo el mundo y tampoco son precios que no puedas entrar se pueden pedir ayudas en el caso de que no se tenga con servicios sociales entonces atendemos a esos criterios y creemos que es así más ajustado a la realidad veremos cómo funciona esto no quiere decir que no se pueda modificar si el año que viene vemos que las tasas le puede dar otra vuelta pues se las damos en función también de la demanda que tengamos en este caso del museo tan amargo bueno en principio nosotros con relación a la mina de Arnau ya lo hemos dicho varias veces nos parece increíble que se haya cometido un proyecto de 7 millones de euros aproximadamente 5 más lógicamente equipamiento y todo va incluido en los 5 señor Tamar en los 5 todo va incluido en los 5 y las desviaciones presupuestarias también no hay ninguna desviación no el 30% que nosotros aprobamos en el mes anterior en el año anterior dentro de los 5 millones se formularon partidas de todas maneras sean 5 sean 7 lo cual bueno me parece que no desvirtúa exactamente lo que voy a decir nos parece increíble que se haya cometido una inversión de 5 millones de euros sin que haya habido un estudio de rentabilidad ni de mercado para saber exactamente cuál es o en qué disposición invertimos el dinero de los contribuyentes y de todos los impuestos que ellos están pagando a diferencia de lo que usted opina yo sí considero que el criterio profesional en las inversiones es necesario aquí no solamente ha ocurrido ya con la inversión inicial sino también resulta que con las tasas porque me da la sensación de que esto es asalto de mata es decir vamos a probar 6 meses a ver si funciona bien y si no funciona bien lo cambiamos como si esto realmente fuera una especie de no sé de juego por otra parte dentro del estudio ni se ha tenido en cuenta la estacionalidad ni todos los criterios que se han dicho antes para desfavorecidos etcétera y entonces yo la enlazando un poco con lo que habían dicho de todo el tema de los precios de todos los museos que nos mencionaron la pregunta es si me podrían decir cuál de ellos es el que tiene rentabilidad vamos a ver señor Tamargo partimos de dos conceptos muy distintos la cultura no tiene por qué ser rentable y el patrimonio histórico y cultural de un municipio no es rentabilidad no es macroeconomía no son números usted perdóneme pero no es de este municipio por lo tanto amor a Arnau y el valor que tiene Arnau para este municipio me parece que no lo sabe es más no lo sabe hasta tal punto que el otro día su concejala de Siero ha pedido por favor ella y su alcalde venir a ver la labor que se ha hecho de recuperación de ese patrimonio y ver precisamente el otro punto que usted ataca las excavaciones de raíces ella es historiadora y dice que se ha hecho una labor en este municipio digna de mostrarse en cualquier foro creo que es de foro son de foro tienen dos conceptos distintos según les vaya a la feria usted cuenta aquí una película y sin embargo sus propios compañeros de otros partidos de otros municipios están pidiendo venir a ver esa labor ejemplar que se ha hecho en Castrillón de recuperación del patrimonio usted todo lo basa en números en números lo están basando todo hoy en día y así está muriendo la gente de hambre y así está pasando lo que está pasando porque sólo cuenta la economía y la macroeconomía y los números la cultura no son números no es ganancias no es ganancias y el patrimonio menos y la historia humana de este municipio menos para usted puede para usted puede para los demás para los castrillonenses no para los castrillonenses yo le aseguro que no absolutamente no no, no he terminado no me levante el dedo que no he terminado y luego me dice es increíble la rentabilidad el mercado el dinero de los impuestos esto ha sido una subvención de fondos federoeuropeos sea de los impuestos de los alemanes de los ingleses de los españoles etcétera etcétera pero no ha salido de las arcas municipales ha salido un millón y medio y lo volveríamos a hacer una y mil veces para recuperar ese conjunto y esa historia de este municipio así de claro y no hay rentabilidad en ello que la deja estupendamente dice usted como un juego si no funciona se cambia pero es que yo no sé ustedes son premios nobeles porque vamos usted ya haría una ordenanza un concurso ya inamovible pues no señor las cosas se empiezan a rodar se van viendo cómo funcionan y se cambian mal iría la humanidad si no arrancáramos y rectificáramos aquello que se ve mal es que usted se cree en poder de la verdad absoluta yo es que sinceramente no entiendo sus discursos sobre todo sus discursos aquí y los de su grupo y su partido en otros municipios como pueda ser Siero si bueno vamos a ver yo que yo sepa esto ni es Siero ni es Gijón o sea yo no sé lo que hacen en Gijón ni lo hacen en Siero nosotros tenemos la libertad para hacer lo que consideramos oportuno en Castrillón y a mí si todo este tipo de inversiones no supusiesen para los vecinos una subida de gasto corriente desmesurada pues lógicamente le daría la razón pero es que cada vez que abrimos una de sus inversiones resulta que el gasto corriente del ayuntamiento sube y sube y sube y su endeudamiento sube sube y sube entonces estas situaciones son las que me preocupan porque no es por nada pero es que este ayuntamiento está intervenido es de esos ayuntamientos que tuvo que pedir una financiación de dos millones y medio de euros porque no podía pagar a sus proveedores de los cuales solamente hemos liberado un millón y medio para el remanente de tesoría lo cual significa bueno menos el medio millón de 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 deportes etcétera lo cual significa que nosotros nos hemos dilapidado en este año un millón de euros porque lo tenemos desplazado en el largo plazo entonces a mí esas situaciones me preocupan porque luego ustedes cuando llega al final de año y no les cuadra los presupuestos lo que hacen es subir las impuestas a los vecinos fíjese usted si me preocupan a mí ellos y no solamente el dinero mire también señor Tamargo no sabe de lo que habla así de claro no sabe de lo que habla no lo sabe dice gasto corriente usted sabe lo que es el gasto corriente de un presupuesto si yo lo sé porque me toca hacer presupuestos yo creo que está usted retratándose tal cual es si si se está retratando tal cual es es estupendo que se retrate así para que el pueblo lo ve siga contestándome siga siga con esa educación magnífica que tiene usted siga 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 mira a ver si empieza a saber de lo que habla cuando viene a los plenos por favor se lo ruego por lo menos lea papeles y entérese de lo que está hablando y según usted no habría que hacer inversiones jamás no tendría que haber un centro cultural no tendría que haber escuelas no tendría que haber nada porque no sube el gasto corriente es decir los ayuntamientos y los pueblos tendrían que seguir pueblos con las calellas sin asfaltar toda la vida toda la vida y sin poner farolas y sin poner agua en las casas y sin nada sin infraestructuras para los vecinos y las vecinas que pagan impuestos para eso para que se les devuelva los vecinos tienen que ver que sus impuestos repercuten en ello según usted no seguiríamos andando en madreñes porque si no nos aumentaría el gasto corriente mire hay que hablar con conocimiento de causa y también tener un poco de idea de lo que se habla porque vamos es que ni el propio edificio este lo hubiéramos hecho nuevo hubiéramos dejado que se cayera al otro y hubiéramos seguido la antigua casa de la juventud repartidos por ahí en oficinas porque este ayuntamiento gasta luz gasta calefacción gasta absolutamente de todo y claro nos sube el gasto corriente fíjese usted nos sube el gasto corriente no pondríamos semáforos porque nos aumenta el consumo eléctrico además cuestan dinero y aumenta lo que es el consumo eléctrico porque no no pondríamos semáforos porque nos aumentaría el gasto corriente y todo así según usted todo así usted nos quiere aldeanos perdidos trotando por por los praos todavía eso es lo que plantea foro por lo que se ve yo desde luego no merece la pena contestarles que sinceramente no merece la pena señor Garrido no no ya está ya le he dado varios turnos de récord sí yo creo que la verdad se ha dicho que no este cosas que no merecen la pena este tema no da mucho más de sí y y luego y desde luego debatiendo con usted le ruego por favor que no interrumpa ¿vale? yo lo estoy escuchando usted intervino usted intervino dos veces y yo hasta ahora ninguna intervino dos veces en este tema yo ninguna la primera mire señor Tamargo lleva dos años ya aquí en mayo hicimos dos años todos yo creo que ya tiene dos años por mi torpe que sea uno da tiempo suficiente para ponerse al día mire el gasto corriente de este ayuntamiento ha disminuido ha disminuido por sencillamente sí sí y se lo digo presupuesto del año pasado presupuesto por ahora 22 millones este año bajamos a 17 5 millones ¿sabe dónde son eso? no son de inversiones porque no subo el año pasado ni los hay este de gasto corriente también inversiones porque también algo ha menguado lógicamente pero se ha menguado 5 millones y de gasto corriente si el capítulo de personal el capítulo 1 es gasto corriente este año hay que bajar 300.000 euros porque fue el presupuesto el plan ese financiero que tenemos aprobado hasta el año 2022 hay que rebajar esa cantidad de dinero este año el endeudamiento una cosa es lo que se debe y otra cosa es el endeudamiento lo que se debe es verdad debíamos 2 millones y medio por unos meses hay 5, 6, 7, 8 meses hubo que recurrir a ese sistema aprobado por el Partido Popular pero este municipio el endeudamiento está muy por debajo de la media española andaremos sobre el 40% antes de aplicarse esta ley el endeudamiento permitió a las entidades locales serán 110% estamos en el 40% es decir si no se hubiese aprobado esta ley esa deuda que había 2 millones y medio se podía haber ido a crédito a un banco perfectamente a pedir esos 2 millones y medio pagar los proveedores y pagar ese crédito en 20, 30 años sin ningún problema porque el endeudamiento es muy pequeño este ayuntamiento no está en dudado el 40% y aquí se irá hasta Gijón y claro que le digo a usted que aquí estamos en Castrión claro que sí pero es que usted no es una ONG ni es una asociación de vecinos de Castrión es un partido político que estuvo gobernando este municipio que tiene responsabilidades en ayuntamientos y que aplicará la misma política en todos lados o es que ustedes son un reino de taifas y no tienen programa ni tienen proyecto ni tienen nada que en cada municipio tienen uno diferente tendrán un proyecto común para Asturias un proyecto común de sociedad para los asturianos y por lo tanto aplicarán la misma política en todos los ayuntamientos o es que en Castrión aplican una en Gijón otra y en Sierra otra y es que es como la feria del mercado cada uno va como le toca o tendrán un proyecto común claro que sí lo que no es lógico es que ustedes exijan aquí lo que no hacen en otros sitios eso no es lógico porque los castellenses somos asturianos igual que los de Gijón igual que los de Sierra igualitos y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes y me imagino que usted como un partido que aspira a gobernar esta comunidad tendrán un proyecto común para toda la sociedad no son un reino de taifas me imagino porque si no probablemente los apoya a ustedes tendrán que sopesarlo mucho porque vamos si en cada municipio tienen una propuesta diferente con plantamientos sociales diferentes con tasas diferentes en función de que tengan la posición o estén gobernando venga Dios y lo vea nada más cerrar y marcharse para casa mire yo creo que hay que ser más serios no estamos aquí por amor al arte estamos para servir a los vecinos que es lo que se pagan sus impuestos para gestionar lo mejor que podamos y arrimar todos el hombro y el que no esté documentado que haga un esfuerzo por documentarse o que se vaya para casa y deje paso a otro más competente votos a favor 8 Izquierda Unida 1 no ha escrito votos en contra PSOE 3 foros abstenciones 6 Partido Popular se aprueba por mayoría siguiente punto expediente 3 sí sí un segundo sí Galán yo solamente decirlo el criterio político yo creo que el criterio político las bonificaciones como decíamos aquí el pensionista que ganará más de 3.000 euros no va a tener bonificación porque si aplicamos las mismas bonificaciones que había en las demás tasas va a tener que pagar como que caiera y respecto a que soy adivino si soy algo de más que las empresas las empresas no se van señor Galán estamos en explicación de voto no en debate ya yo estoy explicando por qué voto en contra y voté precisamente porque votemos en contra porque creemos que la posición que ha hecho este gobierno no es la más apropiada y creo que las empresas que van a venir aquí van a cambiar van a tomar otro tipo de decisiones e incluso la gestión o el precio de gestión va a ser mucho más de lo que figura aquí bueno yo ya le dije que yo no tengo bola de cristal pero parece ser que usted sí sabe lo que va a pasar lo que todo lo que va a durar lo que absolutamente todo lamento que solo esté de concejal de Castrillo siguiente expediente expediente 3 barra 02 2013 modificación presupuestaria por crédito extraordinario del patronato municipal de deportes de Castrillo el asunto fue dictaminado por la comisión informativa especial de cuentas hacienda y patrimonio con fecha 23 de mayo de 2013 que emite el dictamen cuya propuesta de acuerdo se somete a criterio plenario la propuesta en primer lugar indica o propone aprobar inicialmente la modificación presupuestaria por crédito extraordinario del presupuesto para 2013 del patronato municipal de actividades deportivas seguido en el expediente 3 barra 02 2013 con el detalle referido a la cuantía que son 10.758 con 91 euros estableciendo el suplemento de crédito en la partida reposición de caldera calefacción en el polideportivo de piedras blancas detrayendo el crédito con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales disponible derivado de la liquidación del presupuesto del patronato municipal de deportes de 2012 en segundo lugar se propone disponer la publicación del acuerdo en el BOPA y la información pública por espacio de 15 días a efectos de reclamaciones entendiéndose definitivamente aprobado este acuerdo si durante el mismo periodo no se hubiesen presentado alguna todo ello de acuerdo pues a la normativa aplicable intervenciones señor Quiñones si nosotros nos vamos a abstener en este punto primero porque bueno es constatable que en enero se estropeó la caldera estuvieron dos más de dos meses largos la gente los usuarios del polideportivo sin disponer de agua caliente en pleno invierno aunque parece que el invierno continúa hasta el verano pero bueno era una situación que es evidente que necesitaba una corrección rápida por otra parte también es cierto que se carecía de crédito en el momento que se empezó la tramitación pero también es cierto que existe un informe del interventor que en aras a la celeridad y a la eficacia puede continuar se dice textualmente la tramitación del expediente de contratación no pudiendo sin embargo llegarse a la fase de adjudicación hasta que haya asistencia de crédito en la aplicación correspondiente bien entonces bueno nosotros creemos que en este caso había que resolver el problema era impresentable que se llevaran dos meses sin agua caliente en el polideportivo también es cierto que probablemente se podría haber hecho de otra manera sin vamos hacer estas estas tramitaciones con cierta premura y en algunos defectos formales aunque después se subsanaron posteriormente por tanto no lo vamos a apoyar pero tampoco lo vamos a obstaculizar porque creemos que en este caso lo prioritario era que se dispusiera de una caldera como al final ocurrió gracias alguna intervención más sí galán bueno nosotros la caldera se estropeó el 20 de diciembre no enero se abrió un expediente para pedir presupuestos pero la ley dice que mientras no tenga partida presupuestaria no se puede adjudicar a nadie eso hizo la ley y aquí se adjudicó sin tener partida presupuestaria que es lo que viene aquí hoy luego esto es una regularidad que bueno podemos considerar la grave o leve como queramos pero es una irregularidad y por lo tanto nosotros no vamos a apoyar ninguna irregularidad en este pleno sí señor Fernández buenas tardes primero sí reconocer que se estropeó la caldera pero fue el 6 de enero porque estaba este concejal presente ese día además casualmente pero bueno vamos a dejarla siempre mentimos nosotros no hay problema 6 de enero estaba el concejal presente en el campeonato de fútbol sala de veteranos precisamente y el conserje me dice Juan está estropeado el bombo grande bueno fue lo que se hizo se intentó arreglar se estropeaba el otro bombo que estaba allí se cambió el quemador todo este proceso lo expliqué ya en la comisión en el patronato bueno lo sabéis todos y una vez que conseguimos decidir que vamos a hacer con la avería pues se decidió hacer una inversión y en este caso estamos ahora mismo nada más pero no decir mentiras vaya señor Garrido yo creo que hay que distinguir entre regularidades y irregularidades es decir usted llama a Rural por no querer decir prevaricación que yo creo que lo que tiene usted en el fondo es eso señor Galán es decir no se atrevió a decir la palabra prevaricación pero sí que estaba en su mente pues lo digo yo es decir en la administración en la administración existe por la forma de funcionar la administración que no es una empresa privada y las reglas de juego que tiene bueno es una maquinaria pesada y a veces te encuentras en problemas averías en estos momentos largallo de pinos altos donde no hay donde en el ayuntamiento en función de eso tendría que quedar todo el año sin hacer hasta los presupuestos de año que viene porque no hay presupuesto para repararlo podemos ir a reparar urgentemente y a ver dónde sale luego del dinero con lo cual sería una irregularidad luego habría que aprobar esa factura lógicamente pero los medios de comunicación sí porque no hay dinero para repararlo en ningún sistema no existe partida para reparar eso ni siquiera ya existe partida dentro del presupuesto normal del ayuntamiento para gastos normales porque no da esa cantidad de dinero porque la partida esa ahí es importante y supera las previsiones que están para todo el año por lo tanto si ahora lo mandamos sin reparar sin buscar dónde se va a pagar buscar a repararlo desde la administración local y como de la administración local no va a poder frente habría que contratarlo sería una irregularidad esa contratación es decir habría que contratarlo y lógicamente como no existe partida sería una irregularidad lo mismo que se hizo con una avería que se da en un momento determinado precisamente la ley para eso contempla esto lo que habíamos comentado anteriormente para eso contempla esto para estos problemas que surgen en un pleno entre todos seamos suficientemente capaces para realizar los problemas y donde hay una irregular de fondo una prevaricación en el sentido de que una persona que ha tomado una decisión se ha beneficiado de ella el concejal responsable el alcalde quien corresponda se ha beneficiado de esa o en sentido de que hay que hacer frente a una situación inesperada y que no había previsiones para ello y tenemos dos posibilidades o paramos hasta que se solucione vía legal todo que puede estar cinco, cuatro, cinco meses porque buscar la partida hacer la modificación lleva unos cuantos un tiempo y todos lo sabemos cuánto o podemos automáticamente repararlo y luego entre todos ver lógicamente a quien lo repare hay que pagárselo ver como hacemos los medios para pagárselo en una empresa privada no hay ningún problema al día siguiente se adjudica y se paga en la administración conlleva otras cosas yo creo que hay que distinguir una cosa con otra porque si mezclamos todo mal hacemos a las administraciones mal hacemos a la política y al ciudadano va a sospechar que cualquier cosa que muevas en este ayuntamiento o en cualquier otro ayuntamiento que estamos todos aquí que somos todos corruptos porque estamos mezclándolo todo es decir aquí en los medios de comunicación todos todos los grupos políticos de la oposición han salido en este tema todos pidiendo que se solucione y se soluciona lo más rápidamente posible lo más rápidamente posible es primero prever qué dinero va a haber en los presupuestos del patronato libre disponible que es un primer paso qué dinero va a haber para poder asumir eso segundo una vez que el patronato lo aprueba traerlo aquí al ayuntamiento para aprobar esa reparación no queda otra y eso conlleva habría que hacerlo ahora repararlo pero desde que se reparó hasta ahora ya pasaron unos meses ya está la gente pudiendo asearse bañarse con agua caliente tendrían que estar hasta ahora y la modificación todavía hay que publicarla para que sea efectiva con lo cual según usted tendría que estar esto parado hasta dentro de un mes mes y pico mes y medio más todavía parado sin hacer esa obra por pendiente de la modificación porque no se puede modificar en febrero porque no se sabía en febrero qué presupuesto había en el patronato y claro la administración va lenta ese es el problema entonces yo creo que hay que distinguir que somos mayorinos todos tenemos la suficiente capacidad para discernir entre cuando una persona toma una decisión donde puede haber un lucro detrás o familiar o ha llegado etcétera y no se toma una decisión sencillamente para beneficiar a todos los ciudadanos y además a petición que es lo que está pasando ahora con yo todavía leí este día al Partido Popular no sé si los demás grupos piensan lo mismo en el tema de la Argallo pidiendo que se solucione urgentemente si se soluciona urgentemente con qué dinero con cómo contratamos porque desde ahora no se puede hacer hay que contratarlo ¿dónde está el dinero en el presupuesto? no existe partida para ello yo entiendo que es muy urgente porque hay una carretera cortada pero si yo mañana tomo esa decisión me imagino que tendré el apoyo de la oposición para pagar esa factura me imagino porque entonces ¿a qué estamos jugando aquí? a enrollar a los vecinos a engañar ¿qué política queremos hacer? ¿a qué jugamos? a todo vale difama que todo queda y con tal de difamar y proteger al equipo de gobierno eso es lo que se pretende que vale todo con tal de acabar con la alcaldesa y con el equipo que gobierna hombre no todo no vale era una demanda en este municipio de que había que cambiar las calderas del polideportivo una demanda y había que hacerlo se hizo una empresa puso calderas y hay que pagarla y no hay más retrasamos unos meses que no es con arreglo la ley correcto ya lo decimos una irregularidad reconocida pero ahora la corregimos que para eso lo permite la ley no hacemos ninguna ilegalidad ilegalidad hacemos en todo caso una irregularidad si galán Garrido he dicho que fue una irregularidad lo que se cometió ni corrupción ni nada si no mira si miras el expediente mira el informe del interventor lo que dice claro mire el informe del interventor no había dinero ¿no? pues si el dinero se puede hacer o hablar con la oposición para que se haga o si no se puede hacer mire mire la oposición en prensa pidiendo que se arregle la caldera de forma inmediata por emergencia y de cualquier manera posible porque el polideportivo no podía estar cerrado y no podía estar la gente sin agua caliente en el periódico si ustedes piden y que haga lo que tenga que hacer el gobierno y tengo aquí tres periódicos o cuatro del 27 de febrero del 9 de marzo del 12 de marzo y del 6 de marzo donde salen ustedes pidiendo que se arregle la caldera por el método que sea por obra de emergencia por como sea a ver en que quedamos solo es de cara a la galería de cara a la prensa ustedes han dicho que no se ponía porque no había presupuestos echando culpa al PSOE y el PSOE dice eso porque lo puede haber hecho en enero tranquilamente esto quizá lo puede haber hecho en enero vamos a ver señor Galán lo acaba de decir usted hay un informe de intervención donde dice que no hay dinero entonces mentira lo que nosotros estamos diciendo que en el presupuesto no había dinero y nos achaca ahora que hay un informe de intervención que precisamente dice que no hay dinero es que mentimos todos miente intervención miente el gobierno miente la alcaldesa menos el partido socialista por supuesto yo he dicho lo que dice el interventor que no hay partida pero vamos a ver señor Galán que usted lleva en el presupuesto lleva siete años en este ayuntamiento y encima fue gobierno y usted sabe o debería de saber que cuando un presupuesto se prorroga no hay dinero de inversiones se prorroga el gasto corriente pero usted en el presupuesto patronato no pusieron nada de inversión para la caldera es que el presupuesto del patronato y vino marzo vamos a ver y vino marzo que es que no se entera después de siete años no no lo que quiere su concejal fue su concejal fue concejal de deportes vamos a ver y el presupuesto es exactamente igual que el municipal se prorroga en el patronato como se prorroga aquí de acuerdo usted o también su concejal de hacienda en aquel momento miente primero se hace el presupuesto y al mes y pico el señor interventor hace la liquidación y se ve el remanente que queda esto también es mentira también es mentira la inversión la puede meter en el presupuesto y no metieron solamente para maquinaria cinco mil euros vamos a ver señor galán con el dinero que hay de ingresos que le pasa al ayuntamiento más lo que sacan de sus tasas y demás se hace el presupuesto ingresos y gastos y luego cuando cierran el ejercicio y viene el remanente se enchufa el dinero para las inversiones o también viento y porque metieron inversiones cinco mil euros para maquinaria también miente porque era lo único que sobraba del presupuesto pero cuando se hizo el presupuesto señor galán si estoy diciendo en marzo ¿y cuándo fue la caldera? ¿cuándo se estropeó la caldera? en enero ya me contará si se podía meter el presupuesto y había presupuesto entonces o estaba prorrogado y no había capítulo de inversiones ¿estaba prorrogado el presupuesto cuando se estropeó la caldera? ¿sí o no? sí vale ¿en la prórroga del presupuesto van inversiones? no bueno pues ya está no tengo nada más el presupuesto que viene aquí sí sí porque metió las inversiones 5 millones para maquinaria ¿cómo se lo tengo que hacer entender? no tengo que hacer entender es la realidad igual que hizo esto en mayo en marzo lo puede haber hecho enero lo mismo porque ya hemos tenido el mismo problema lo mismo ¿ha terminado? sí bueno pues voy a no sé voy a ver si hay algún curso por ahí sobre presupuestos y demás para que por fin los concejales y la corporación sepa porque le estoy diciendo los presupuestos no se marcaron inversiones y se marcaron cuatro inversiones para obras en el presupuesto general que era lo que sobraba y los 5.000 en el presupuesto del patronato cuando viene la liquidación y viene el remanente es cuando se pueden hacer las modificaciones para marcar las inversiones ahora bueno como la verdad la dicen ustedes nada más pues ahí queda si quiere la palabra la toma señora Rosel la pide y la toma de nada votos a favor ocho izquierda unida uno no ha escrito votos en contra tres foros tres PSOE abstenciones seis Partido Popular expediente expediente 2554 barra 2005 servicio de abastecimiento y saneamiento contratación de la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento por el procedimiento de gestión indirecta acualia gestión integral del agua ajuste de plan de inversiones se ausenta ah perdón se ausenta el concejal fernández se da cuenta del dictamen emitido por la comisión informativa de obras y servicios en fecha 23 de mayo de 2013 que contiene la propuesta de acuerdo tendente en primer lugar a modificar la relación y previsión presupuestaria de los proyectos de obra incluidos en el plan de inversiones integrado en el contrato formalizado en su día con la empresa Acualia gestión integral del agua S.A. para la explotación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento del consejo de Castrillón en determinados aspectos en primer lugar para incluir en la relación de proyectos incorporado al plan de inversiones los proyectos de obra que se relacionan en uno de los anexos que figurarán en el acuerdo en su caso que fueron aprobados en su día con determinadas resoluciones de alcaldía que no aparecían en la relación inicial de proyectos que conformaba el plan de inversiones se propone igualmente la modificación reajustando el plan de inversiones respecto a los proyectos que se indican en otro de los anexos que sí figuraban incluidos en la relación del plan de inversiones pero con una cifra presupuestaria distinta a la que con posterioridad fue objeto de la resolución que aprobó individualmente cada uno de los proyectos se propone igualmente reajustar la relación de proyectos incorporada en el plan de inversiones en relación a las obras ejecutadas por la consejería de medio ambiente ordenación del territorio e infraestructuras del municipio de Asturias en particular en relación a la obra colector sur-suroeste del consejo de Castrillón cuyo presupuesto quedaría recortado hasta dejar únicamente la cantidad de 350.000 euros y el proyecto de saneamiento Vallas Norte cuyo presupuesto igualmente quedaría recortado hasta dejar una previsión de 75.000 se propone igualmente reajustar la previsión inicial del plan de inversiones reflejando el resultado de liquidación final de todos aquellos proyectos citados anteriormente que ya han sido ejecutados y se detalla en otro de los anexos a la propuesta por un importe total de liquidación de 1.616.676,34 euros en suma quedaría el plan de inversiones ajustando a las liquidaciones con un resumen numérico que implicaría un total de inversión prevista que no se altera respecto a la previsión inicial del contrato que serían 8.317.428,36 euros iba incluido de ellos habría una inversión con asignación a proyectos concretos que se elevaría la cantidad de 5.543.747,13 euros iba incluido y quedaría pendiente de asignación a proyectos concretos una cuantía de este plan inicial que sería la restante por importe de 2.773.681,23 euros iba incluido la propuesta que se somete a aprobación incluye un punto segundo que se refiere a la cesión de las obras ejecutadas ya por la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias en el proyecto de saneamiento de la parroquia de Vallas la cesión de estas obras a la empresa Acualia Gestión Integral del Agua con el correspondiente ajuste de los costes de explotación del servicio señor Garrido si esta propuesta es similar a las que se hicieron nosotros dos plenos anteriores con un añadido que es ya que en esta se cede lo que es el mantenimiento del colector del saneamiento de vallas a la empresa Acualia es cierto que hay dos modificaciones una la había propuesto yo ya como ustedes saben y está recogido en el acta de la comisión anterior que era si ustedes tenían inconveniente o habían problemas por el tema de que el ayuntamiento ejecutase la obra del cuento pues sacárselo o sea la propuesta ya se la había hecho yo el mes pasado la comisión ustedes no contestaron nada en el pleno tampoco bueno parece ser de que era un punto de conflicto en relación a que el Partido Popular quería tener las cosas más claras en sentido de que de que el principal le contestara una pregunta que le hizo no sé si el principal habrá contestado o no nosotros tampoco tenemos en ese tema ya se lo había dicho el mes pasado un interés fuera de lo normal teníamos un interés en cuanto que había una serie de familias de vecinos en el cuento que entendíamos que había posibilidades utilizando el dinero que precisamente iba para el sanamiento de vallas de utilizarlo ya para en el menor tiempo posible hacer esa obra hay que entrar también en funcionamiento la duda surge cuando el otro partido el Partido Socialista plantea de que eso lo va a hacer el principal nosotros tenemos dudas esperamos que ustedes lo aclaren y en el mayor tiempo posible pues que esa obra del cuento se pueda realizar por el bien de los vecinos que fue lo único parece ser la única discrepante que había porque luego en el tema de las modificaciones de las partidas que nosotros proponíamos de dejarlo todo disponible la cantidad entera del sanamiento de vallas y del pillarnos ustedes hicieron una propuesta que hemos aceptado de dejar 350.000 75.000 que nosotros ya entendíamos que quedaba ahí para uso de que el ayuntamiento decidiese esos 3 millones y pico en que se gastaban que pudiese perfectamente para obras de sanamiento de esos dos valles pero bueno como piden que quede algo en concreto para no dejar las partidas de cero nosotros no tenemos ninguna propuesta es una lástima que no nos lo habéis hecho hace un mes o dos porque lo habíamos aceptado tranquilamente esa propuesta en aquellos momentos yo sigo diciendo que para mí meteré la pata como persona humana que soy pero que entendía que era una cosa muy sencilla muy de andar por casa era poner sobre negro sobre blanco lo que estaba hecho y no conllevaba ni tenía que haber ningún tipo de reuniones ni nada sino era una propuesta muy sencilla de andar por casa y que desde luego entiendo que el equipo de gobierno también tiene que tener también cierta capacidad de maniobrariedad porque si no no es lógico que estemos aquí para gobernar no estamos gobernando con todo el derecho del mundo porque hemos ganado las elecciones y si ustedes entienden que no estamos capaces o lo hacen mejor gobiernen ustedes pero si no tienen que dejarnos cierta capacidad de maniobra entendía que no era un tema para reunirse todos yo luego no hubo ningún problema propuesta de ustedes de aceptar esa reunión pero entendía que era un tema que no era motivo para hacer una reunión si después si después entendía que debe hacerse para esos tres millones en que lo vamos a gastar eso es lógico es una cantidad grande que entendía que el control de ese contrato o convenio lo tiene el pleno y el pleno tendrá que decir en que se va a gastar eso pero entendía que en esto otro que era regularizarlo que no había más cera que la que arde en todo caso si algún partido tenía dudas en relación a la postura de Aqualia era muy sencillo ponerse en relación con Aqualia que yo sé que ustedes todos ustedes tienen buena relación con esa empresa y podían ponerse en contacto con Aqualia y preguntar si la propuesta que hacíamos nosotros estaba consensuada o no estaba consensuada tenía el visto bueno de Aqualia o no tenía el visto bueno de Aqualia me congratulo de que bueno hemos acatado o aceptado la propuesta que nos hicieron de hacer una reunión de portavoces y espero que en ese tema pues se aclararon las pocas dudas que había porque yo creo que no había muchas dudas queda pendiente como habíamos acordado allí el tema de la subida que Aqualia pretende hacer en este municipio nuestros servicios técnicos lo valorarán y en función de eso decidiremos después sabéis que el sanamiento habíamos decidido que hacemos nosotros el enganche no habrá ningún problema habrá que hacerlo una vez que se aprueba aquí lógicamente el enganche de ahí pero queda ahora lo que es la cuota el canon que hay que pagar anualmente a Aqualia que todavía no está aprobado que habrá que traerlo me imagino al pleno del mes que viene porque en este mes no dio tiempo a traerlo aquí lo que hacemos es en lo que va aquí en la partida es cederle el sanamiento el mantenimiento de ese sanamiento a Aqualia pero ahora hay que valorar esos siete mil y pico ocho mil euros que habíamos acordado que sería en función del canon que hay que traerlo al pleno lógicamente a aprobar es lo que queda pendiente y espero que a partir de ahora ya esto se subsane y empezamos a poder andar ya por casa señor Guiñón bien el partido popular el partido popular valora positivamente el acuerdo que se va a aprobar en este pleno y lo valora por varios aspectos en primer lugar por los vecinos y lo más importante porque se desbloquea un problema que era absurdo en el cual un saneamiento que estaba acabado desde el mes de noviembre recepcionado por el ayuntamiento no se ponía en marcha por circunstancias que no quiero entrar en demasiadas polémicas que cada grupo tiene su opinión pero nosotros creemos por la poca flexibilidad del equipo de gobierno para negociar los temas como bien se vio a posteriori en cualquier caso los vecinos no entienden de debates políticos de dimes y diretes y de historias lo que no entendían tanto por parte de la oposición como del gobierno era que tuvieran un saneamiento acabado desde vallas desde en vallas desde noviembre y que no se pusiera en marcha cuando su coste era de dos mil y pico euros para la conexión de la electricidad y de siete mil euros al año de mantenimiento que son unas cantidades en principio pues completamente asumibles y sin ningún problema entonces yo creo que es lo importante que al final es un acuerdo en beneficio de los vecinos de vallas en cuanto al saneamiento de otros núcleos de población que quedan en vallas y en concreto el del cueto sin recepcionar efectivamente nuestro grupo hizo una pregunta que todavía no está no hemos obtenido respuesta por escrito a responder por escrito en la junta general del principado que dice que qué previsiones tiene el principado bueno aparte de los antecedentes el principado de Asturias en relación al citado proyecto de saneamiento del núcleo del cueto en vallas castrillón tanto lo referido a su ejecución como en su caso al plazo temporal para llevarlo a cabo nosotros siempre mantuvimos que si lo el principado lo va a hacer aunque se demore unos meses debe hacerlo el principado porque porque vamos a gastar nosotros dinero aunque sean 35.000 euros si realmente el principado lo va a hacer porque además debe hacerlo porque si hizo lo principal no se sabe por qué no hace lo accesorio entonces el partido socialista bueno que es el que gobierna novedo en definitiva alude a que hay ese compromiso en el gobierno hay dudas bien pues nosotros hemos hecho lo que parece racional es que preguntar y que nos contesten por escrito y según lo que nos contesten pues actuará en consecuencia en todo caso se contempla la previsión de 75.000 euros que no se quitan del saneamiento de vallas precisamente para completar estos flecos pendientes eso no estaba en su en su propuesta de que fue rechazada en los dos anteriores plenos tampoco estaba el excluir del saneamiento del cueto y preguntar al principado tampoco estaba el mantener 350.000 euros para completar en su caso los flecos que puedan quedar pendientes también el saneamiento de la zona sur es decir de las parroquias de Pillarno y Quiloño todo eso yo creo que son propuestas racionales que el PP creo que que está satisfecho porque benefician a los vecinos y entran dentro de la lógica política y entran dentro de la lógica política y saben perfectamente y el PP también aunque sea secundario está satisfecho de ello de que fue el grupo nuestro que se dirigió al equipo de gobierno pues se nos emplazaba yo creo que es el equipo de gobierno quien debe que dirigirse a la oposición para negociar pero bueno ante la sentación de bloqueo y lo que yo tenía claro en nuestro grupo era que no se podía ir a un tercer pleno a bloquear este saneamiento se dirigió al equipo de gobierno y en concreto a la alcaldesa proponiendo una fórmula de desbloqueo que es que ya que la comisión del agua parece que es dificultosa su convocatoria inicialmente aunque después hay el compromiso de que se regularicen sus reuniones pues hacer una fórmula similar a la que se hizo con la parcela del Espartal es decir reunir a la junta de portavoces con la empresa y con el gobierno obviamente estaba la alcaldesa y el señor Garrido y estábamos todos los grupos que en definitiva es como estamos también en la comisión del agua y también avanzó un poco los contenidos que se podían contemplar en ese posible acuerdo que era acometer de inmediato la puesta en marcha del saneamiento de vallas preguntar al principado por el saneamiento del cueto y estar a lo que diga el principado y en su caso dejar unas partidas residuales como 75.000 euros en vallas y 350.000 en saneamiento sur que además el partido socialista en el pleno anterior también lo comentó para completar los flecos pendientes recepcionar las obras en el cual no había ningún problema y poner en definitiva en funcionamiento lo que debe ser un funcionamiento normal las relaciones de ayuntamiento con una empresa importante proveedora suministrada de servicios como es Aqualia con el funcionamiento de la comisión del agua bien pues esto que parece ser lo racional pues nos costó tres meses llevarlo a la práctica y el partido popular no tiene ningún problema pues si el gobierno como creo que debe de ser como creo que debe de ser no se dirige a la oposición dirigirse al grupo popular al gobierno para tratar de desbloquear una situación en beneficio de los vecinos eso demuestra que yo creo que por toda la oposición pero en particular por el equipo del partido popular por el grupo del partido popular no hay ningún obstruccionismo no hay ningún obstruccionismo si solo hay que ver los órdenes del día tanto del pleno anterior en el que el único punto que se rechazó fue el saneamiento de vallas o el anexo de inversiones de Aqualia como en este que nosotros nos hemos abstenido en todo y hemos propuesto hemos posibilitado mejor dicho que se aprobaran todos los puntos entonces no hay ningún bloqueo y no hay ninguna contradicción porque usted me dice no es que si hacen bloqueo presenten una moción de censura primero no hacemos bloqueo y segundo eso no no evita que nosotros consideremos que el gobierno suyo es manifiestamente mejorable y que lo podríamos mejorar pero somos conscientes somos conscientes que no tenemos los apoyos políticos para presentar una moción de censura y nuestro grupo siempre se rige por la defensa de los intereses de los vecinos de Castrillón y los intereses del ayuntamiento y en ese sentido en cuanto que somos conscientes que no hay posibilidad de alternativa de gobierno en este momento no vamos a bloquear nada y a las pruebas me remito a las pruebas me remito no solo las votaciones de hoy sino las del pleno anterior y en la búsqueda y la propiciación de este acuerdo político para desbloquear el saneamiento de vallas y el anexo de inversiones de acualia por tanto niego cualquier posibilidad de obstruccionismo por la posición en general pero por nuestro grupo en particular y ya digo nosotros esperamos que de esto se aprenda por el grupo de gobierno y haya una disposición de diálogo una mínima disposición de diálogo porque ya indico otra vez lo mismo a mí no me cuesta nada llamar al grupo de gobierno para negociar y a nuestro grupo tampoco pero creo que no es lo normal lo normal es que el grupo de gobierno llame a negociar a los grupos de la oposición pero por el bien de los vecinos nosotros estamos dispuestos a siempre que sea positivo tratar de desbloquear estas situaciones que ya digo lo único que perjudican son a los vecinos y los vecinos entienden poco de dimes y diretes de política entienden de obras y ejecuciones y no entendían lógicamente que un saneamiento acabado hace seis meses estuviera por una cantidad pírrica de dinero sin funcionar nada más bueno yo señor Quiñones me gusta dejar las cosas claras y la opinión muy clara vamos a ver negociar para qué son las comisiones informativas para qué son solo para que el gobierno dé cuenta y no para tratar los temas como se hizo toda la vida y que la oposición vamos a parar porque falta grabación venga cinco te dejamos cinco minutinos siempre este aparato siempre más delicado más para cambiar el aparato oíste ahora hay que traer una modificación para cambiar el aparato bueno pues como le decía señor Quiñones negociar los temas yo creo que las comisiones son lugares de trabajo son lugares de trabajo donde el gobierno explica los temas y sobre todo los que van a pleno y es ahí donde no es reservarse a pleno no decir nada y no hacer las contrapropuestas o la negociación o como si tienen que durar cuatro horas las comisiones es un lugar donde además estamos como dice usted como la junta de portavoces todos presentes todos los partidos políticos todos los representantes de todos los partidos bajó dos veces a pleno pasamos por dos comisiones de obras donde eran el mismo tema la recepción de las obras no se ha variado nada son las mismas dice usted dejar la cantidad ahora se deja una cantidad específica pero es que lo que se llevaba era una cantidad con nombres y apellidos que era para el sanamiento este de vallas o sea no iba para nadie más ni se disponía del dinero nada más que era la parte pues mire ahora hemos dejado 75.000 euros para vallas por lo que se llevaba eran 30.000 para ese proyecto entonces yo no no lo comprendo yo estoy encantada de que haya hecho la pregunta y además ya ve que yo estoy completamente de acuerdo pero es que vamos a ver las cosas también son así también se dijo dos veces yo hablé dos veces con la consejera de este tema y y el señor Garrido con el director general la respuesta fue la misma yo estoy encantada y espero la contestación rápido que le contesten de todas maneras usted planteó que quería la reunión de la otra manera por mi parte no hubo ningún problema se lo dije en el último pleno ustedes tienen la puerta abierta para proponer cualquier cosa y sentarnos y no hay ningún problema y de hecho así fue pero yo me gustaría que le dieran a las comisiones el contenido también que tienen que tener que son lugares de debate de propuesta y de contrapropuesta y de ahí decir lo que se tenga que decir y de intentar llegar a los acuerdos y hubo dos comisiones de todas maneras yo termino agradeciéndole lo hecho y el talante y la propuesta de esa otra reunión como la hizo si así lo creía usted más conveniente o le gustaba más así se lo reconozco y le doy las gracias no me caen los anillos por ello ni muchísimo menos al contrario señor Pozo sí un momentín que me replique sí falló otra vez ahora sí bien bueno vamos a ver usted dice que las comisiones informativas bien no vamos a entrar en el debate si las comisiones informativas es el mejor lugar para negociar unas propuestas que ya llegan normalmente elaboradas etcétera en cualquier caso en este tema era clave la presencia de la empresa como bien sabe porque también había opiniones dispares sobre qué quería la empresa según el gobierno según la oposición por tanto era clave que estuviera la empresa presente luego en esa reunión pues tenía que ser es una cosa o bien la comisión del agua oficialmente o bien una cosa como se hizo con la finca del espartano en la que estuviera la propiedad en este caso la empresa presente entonces bien eso fue muy útil porque se vio realmente no es que si unos dicen que se está de acuerdo otros que no está de acuerdo realmente se vio allí en qué estaba de acuerdo en qué estaban desacuerdo y qué aspiraciones tenía tenía la empresa ¿no? entonces bien por otra parte además se cumple también la moción en definitiva en el espíritu de la moción que se aprobó en el último pleno que venía a decir dos cosas que es que se reuniera la comisión del agua que podemos asemejar la junta de portavoces con la empresa a la comisión del agua y que se desbloqueara el saneamiento de vallas cosa que obviamente se desbloquea en este tal con lo cual todos contentos todos contentos y sobre todo yo creo que los vecinos porque era de poco recibo o impresentable más bien por decirlo en palabras claras que el que volviéramos al tercer pleno en el que se el gobierno se mantuviera encastillado en su posición y la oposición encastillada en la nuestra y no se sacaran este tema hacia adelante entonces yo espero que de esto se saquen conclusiones y temas que están pendientes en el ayuntamiento importantes como puede ser el tema de los genéricos y otros pues se haya voluntad de acuerdo porque es importante para Castrillón son temas fundamentales yo no digo que el día a día las cuestiones más o menos accesorias no se negocien pero insisto las cuestiones fundamentales desde un gobierno en mayoría absoluta por lo menos si yo fuera alcalde serían negociadas pero es que en un gobierno en minoría como es el suyo es imprescindible que sean negociados entonces yo invito a seguir con esta por esta senda y de tratar de negociar los grandes temas pendientes como puede ser ese como puede ser en su día si va adelante al final el plan de ferroviario de Avilés que puede incidir en Castrillón etcétera creo que son temas que sería muy importante poder consensuar en este mandato corporativo ya que no podemos hacer grandes inversiones por lo menos despejar el futuro de Castrillón en lo que es en grandes decisiones ya yo vuelvo a repetirle lo mismo señor Quiñones la empresa estaba de acuerdo y no se ha cambiado nada de la recepción de las obras ni una sola el gobierno les dijo que la empresa estaba de acuerdo las había firmado la técnico municipal también y en la reunión quedó claro la empresa quería que se le recepcionaran las obras hechas no se han modificado ninguna de las obras traídas las otras dos veces absolutamente ninguna la comisión de seguimiento lo explicó la secretaria lo dice la sentencia lo dice todo seguimiento y control pero no decisoria de todas maneras bueno yo le digo que ese talante lo dicen aquí pero tiene ustedes mayoría absoluta en el gobierno y sin embargo gobiernan a golpe de decreto ley que tampoco hace falta porque lo pueden sacar por votos en el parlamento o sea que bueno yo que sé las cosas están ahí de todas maneras me gusta terminar en positivo muchas gracias por el talante nada más señor Pozo bueno yo sí que estoy de acuerdo en que gran parte del mérito de las negociaciones son del señor Quiñones por su implicación y y por el aporte de ideas que fue fundamental para el desbloqueo pero quiero recordar que el día después del pleno yo propuse una reunión en la comisión de medio ambiente donde estábamos todos los grupos entre todos los grupos municipales para intentar desbloquear el tema de vallas señora Rosel bien buenas tardes yo creo que es un tema suficientemente debatido a lo largo de otros plenos pienso que debemos de quedarnos con lo positivo de la situación que es como en el primer pleno apuntó el partido socialista que era llegar a acuerdos y llegar a acuerdos a nivel de gobierno y a nivel de oposición y pienso que aunque la junta de portavoces no es la comisión del agua las comisiones habituales la forma de debate no es una forma de debate en la que podemos llegar a acuerdos puesto que la mayoría de las veces desde que se convoca la comisión hasta que nos dan la documentación o el expediente tenemos alguna serie de dificultades y no es entrar en una polémica sencillamente es contestar una serie de situaciones que se plantean de forma habitual y yo creo que lo que debemos de hacer ahora es insistir y valorar que los temas que tenemos ahora mismo dentro de la gestión del agua que tenemos en el ayuntamiento hay temas muy importantes a gestionar como son los ajustes de la explotación del servicio en algún momento se habló de algún tema de subida de agua cesión de las instalaciones creo que son temas que van a comportar un rédito importante a las arcas municipales no las arcas municipales en sí sino al dinero que el ayuntamiento tiene con respecto a la gestión del agua y creo que lo ideal sería poder llegar a consensos porque como bien dice el Partido Popular que estoy de acuerdo aunque no sirva de precedente con la cuestión es que los vecinos no quieren reuniones los vecinos quieren soluciones y yo creo que las soluciones pasan porque todos seamos capaces de poder llegar a acuerdos y consensos y nosotros como último apartado de este tema lo que queremos proponer es que a través del gobierno municipal y a través de la alcaldía en particular se gire una petición desde el municipio pidiéndole a la consejería de infraestructuras la realización del saneamiento del cueto que era lo únicamente que daba pendiente independientemente de la pregunta que el Partido Popular pueda hacer en el Parlamento si nos gustaría que desde el gobierno saliera una petición oficial para que quedara constancia de que como así se dice el principado va a realizar la obra del saneamiento del cueto yo a ese respecto ustedes aseguraron que el gobierno mentía en los dos plenos anteriores que el principado lo iba a hacer ustedes por lo visto yo se lo dije en el último pleno entonces yo no sé a quien voy a tener que pedir después la dimisión si a la consejera si a ustedes porque ustedes aseguran que lo va a hacer lo dijo la consejería la consejería le dice a quien representa el municipio que no pues ahora ustedes aseguraron por activa y por pasiva que lo iba a hacer el señor yo he hablado personalmente el señor Garrido también la contestación fue la que fue ustedes aseguran lo contrario y lo que ustedes dicen por lo visto es la verdad pues van a tener la oportunidad de contestarle al Partido Popular por escrito y ahí saldremos todos absolutamente de dudas ¿puedo intervenir? sí pero no tiene la palabra sí no no sencillamente que independientemente como acabo de decir que el Partido Popular puede presentar la propuesta cuando nosotros decimos aquí que tenemos un compromiso por parte de la consejería de hacer ese saneamiento si nos gustaría y la propuesta que nosotros le hacemos a la alcaldía es que gire un escrito pidiéndole de forma oficial en este ayuntamiento la realización del saneamiento del cueto y yo lo que le respondo es que ustedes aseguraron en dos plenos por activa y por pasiva que la alcaldesa mentía y el concejal mentía puesto que la respuesta de la consejera a ustedes era que lo iba a hacer y el señor Quiñones y el Partido Popular basaron su voto en contra precisamente en eso en que lo iba a hacer el principado entonces yo lo que no voy es a estar mareando la perdiz aclaren si ustedes dentro del partido y donde tengan que aclararse señora alcaldesa yo únicamente le pido que por favor rectifique porque desde esta bancada del Partido Socialista nunca hemos llamado a la señora alcaldesa ni a ningún miembro de este gobierno mentirosos ¿me entiende? o sea cuando uno mete la pata y hay que rectificar se rectifica pero la manera de actuar que usted tiene de forma habitual que nadie sabe tanto como ustedes nadie trabaja tanto como ustedes y nadie miente más que el resto yo le pediría por favor que aminorar un poco el tono porque no es la forma ideal de que un gobierno minoría pueda sacar cuestiones adelante el tono lo pongo yo y usted le caerá mejor o peor pero usted no me va a decir a mí qué tono debo de poner y si quiere subo a por recortes de periódico declaraciones mentirosa es lo mínimo que llaman ustedes a la alcaldesa con ese respeto que se suele tener por la institución si quiere subo si quiere subo y traigo aquí toda la retaíla de los insultos que ustedes como dice usted desde esa bancada me procuran de todas maneras yo en estas tonterías y en estas guerras no voy a entrar porque cada uno se retrata con lo que dice pero aquí está el acta del pleno pasado mismamente aquí está el acta donde ustedes vuelven a asegurar que la consejera y el principado van a hacer ese saneamiento y yo vamos a ver es que hay más grupos aquí ustedes lo aseguraron por activa y por pasiva de hecho fue uno de los argumentos del partido popular para votar para votar en contra a ver si nos aclaramos de lo que decimos porque el problema es que quedan en las actas y en los papeles señor Tamargo bueno yo con relación a este tema la verdad es que tengo que añadir muy pocas cosas porque se ha dicho prácticamente todo yo me congratulo de que los vecinos al final tengan lógicamente la aprobación del pleno para su conexión y saneamiento pero yo lógicamente me llama la atención una cosa y era lo que quería añadir porque bueno prácticamente está dicho por todos y es que habla el señor Garrido como portavoz de Izquierda Unida y es gracia a ellos habla el señor Quiñones y es gracia al señor Quiñones las inversiones las hizo el PSOE y la pregunta que me hago yo ¿cómo es posible que con todo este consenso que existe ahora el expediente de Aqualia esté desde el año 2008 el del Garden empezó en el 2000 y en el 2008 se deniega el de estudio de detalle los genéricos son del 2006 y resulta que ahora todo el mundo se apunta al carro de que gracias a ellos se aprueba todo a mí me llama la atención porque lógicamente yo no estuve en las corporaciones anteriores simplemente he estado en esta y he participado no voy a decir que ni activa ni general simplemente he participado con las opiniones que creía que tenía que dar pero me llama la atención que es que está esto durmiendo durante varios años y ahora resulta que todo el mundo es el artífice del acuerdo pues nada oye felicidades a todos señor Garrido si es cierto Izquierda Unida está gobernando en este municipio en un gobierno en minoría pero eso no quiere decir que sea un gobierno ilegal es un gobierno legal y estamos gobernando legítimamente porque hemos ganado las elecciones ¿qué supone eso? supone una cosa muy sencilla es decir si hay un gobierno una de dos o se le deja gobernar o la oposición que es más perfecta y lo hace mejor gobierna no hay otra solución por el bien de los ciudadanos por el bien de los ciudadanos es decir o nos dejan gobernar con unas mínimas condiciones bien utilizando el sistema que utiliza el Partido Popular que le doy las gracias en el sentido que bien él lo tiene muy claro hace una crítica constructiva para dar sus alternativas como imagino otros y luego sastiene y permite la gobernabilidad eso es una oposición seria y constructiva en cara a beneficiar en cara a beneficiar a los ciudadanos critica lo que hace el gobierno que entiende mal y luego permite que se gobierne y si no gobiernen ustedes si tan mal lo hacemos somos tan mal gobiernen ustedes mire ¿cuál es la función de un gobierno? es muy sencilla es que es muy sencilla detectar los problemas que tienen los ciudadanos darle solución a esos problemas y plantear esas alternativas que dan solución a esos problemas y es lo que hacemos detectamos los problemas de los ciudadanos y planteamos las soluciones como no tenemos mayoría tenemos que someterlas a ustedes y se las sometemos día tras día y comisión tras comisión y si una comisión entiende que no tienen tiempo suficiente para estudiarlo no hay ningún problema si tenemos las puertas abiertas pero pidan ustedes necesitamos más tiempo de nosotros 15 días sacarlo de este pleno lo llevamos al pleno que queremos estudiarlo no hay ningún problema pero es que callan la boca como afogados es que no dicen nada en ninguna comisión y están las actas ahí están todas las actas de las comisiones ahí no dicen nada se reservan al pleno si no tienen tiempo para estudiarlo que ahora parece que no tienen tiempo para estudiarlo porque saludamos a las carreras solicitan más tiempo que no hay ningún problema lo sacamos del día si llevamos tres meses con este tema si no tuvieron tiempo para estudiarlo pues bueno ¿qué le vamos a hacer? pero esa es la solución que corresponde ¿y cuál es lo que le corresponde a la oposición? hombre la oposición le corresponde muy sencillo valorar la propuesta que hace el equipo de gobierno si está de acuerdo con ella apoyarla y si no está de acuerdo con lo que plantea el equipo de gobierno cara a esa solución plantear la alternativa de que no estamos de acuerdo pero tenemos esta otra propuesta que hacemos entendemos que es mejor cara a los vecinos y a lo mejor la asumimos o consensuamosla pero que nos den una alternativa que no nos dan alternativa ninguna no nos dan alternativa ninguna y en este caso concreto menos hombre no pretenderán ustedes que toda la acción de gobierno diaria día tras día la consensuemos con ustedes porque entonces voy a llevar más marchar yo me voy para casa me imagino que mi compañera alcaldesa también y gobiernen sigan gobiernen ustedes y si aquí tenemos que consultarlo todo con ustedes tenemos que ir despacho por despacho para todos los temas pues venga Dios y vea esto es decir ¿dónde se hace eso? ¿se hace en el Principado que está gobernando el Partido Socialista en minoría? ¿se hace en Oviedo que está en Oviedo en otros ayuntamientos donde está gobernando el Partido Popular en minoría? mentira si la acción de gobierno no se aprueban unos presupuestos consensuados que en Aviles nos han aprobado se aprueban unos presupuestos consensuados pero no se aprueba continuamente la acción de gobierno les puedo dar en temas de servicios sociales les puedo mangar una tira de propuestas en ese tema ellos desarrollan su acción de gobierno diaria y de hecho en algunos aspectos los criticamos que no compartimos con el Partido Socialista y en otros los apoyamos y es lógico pero están gobernando están gobernando hombre en el tema del cuerto señor Quiñones yo le doy las gracias por la propuesta que hizo pero sigo diciendo hemos hecho las propuestas porque entendíamos y sigo yo desde esta concejalía y si cometí un error yo pido perdón no tengo ningún problema en pedir disculpas a la oposición pero entendía que estaba haciendo lo que se venía pidiendo desde hace tiempo solucionar el tema de Aqualia y estábamos poniendo sigo diciendo negro sobre blanco lo que estaba acordado no pedíamos más estábamos recogiendo las obras que se habían hecho recogiéndolas recibiéndolas y luego liberar un dinero para pagar esas obras no había más y luego usted dice es que el tema del sanamiento era una partida pequeña es verdad dos mil euros siete mil euros y treinta y dos mil euros que suponía o treinta y cinco mil euros que suponía la obra del cuerto sobre tres millones y medio no es nada y por qué en área de beneficiar a los vecinos es la propuesta que le hacíamos y en la comisión la del mes pasado no en esta la del mes pasado le dije si es un problema del cuerto lo sacamos lo sacamos y nadie me dijo nada y se trajo aquí a pleno porque nadie me comentó y usted lo sabe que me lo comentó el otro día en la comisión lo habíamos reconoció que la propuesta había salido nuestra no hay ningún problema pero sigo diciendo si ustedes entienden que también era un tema pendiente el tema de Aqualia consulten ustedes con Aqualia que tenían podían consultar perfectamente con Aqualia que tenían dudas porque tienen relación con Aqualia y con cualquier otra empresa ustedes perfectamente podían dirigirse a ella y les dirían si estaban de acuerdo con la propuesta que nosotros hacíamos o no eso lo podían hacer perfectamente perfectamente si tienen dudas con la relación a la propuesta que nosotros hacemos pues vengan vengan ustedes a consultar pero yo no tenía ninguna duda honradamente yo no tenía ninguna duda entendía que esto es que había que hacerlo para andar por casa que había que hacerlo a lo mejor he pisado pluritos políticos pluritos personales por no ir a picar al despacho de no sé quién pero yo entendía que era una solución muy sencilla que era A, B y C en la política que no tiene nada más que es andar por casa es gestión rutinaria no es un tema político y les decía hombre quedan tres millones para invertir tres millones y medio para invertir y eso sí habrá que decidir en qué eso habrá que decidir entre todos se lo decía habrá que decidir entre todos no va a ser este equipo de gobierno con ocho concejales al que gasten tres millones y medio de euros y se lo decía eso queda ahí lo de la propuesta de los 350 millones si el dinero quedaba todo en una partida que luego podía destinarse para pillarnos podía destinarse para eso para donde consideramos oportuno porque quedaba ahí no se gastaba no había ninguna propuesta de gasto por lo tanto quedaba todo ahí ustedes hacen una propuesta de dejar una cantidad les dije no hay ningún problema como si quieren dejar más quedando dinero suficiente para pagar las obras que hay que recepcionar no había ningún problema como si quieren dejar más se lo dije pero esa propuesta si la hubiesen hecho hace dos meses yo la hubiese asumido y se retiraron el cuento también las hubiese asumido todas pero no me hicieron ninguna hasta ahora y es verdad que la reunión fue a propuestas suyas pero es que yo entendía que no debía de ir despacho a despacho lo entendía porque es rebajar este gobierno y rebajar este gobierno no rebajar a los costrionenses sí porque la propuesta que no era nada de negociar no es una propuesta política sigo diciendo no es una propuesta política es una propuesta de andar por casa se debe de negociar aquellos temas que como propuesta política necesita hay un gasto grande una cantidad grande a gastar y que lógicamente hay que consular como desde este grupo de gobierno se nos va a ocurrir hacer una obra por medio millón de euros o un millón de euros si no tenemos mayoría para ello es asurdo pero ¿qué propuesta lleva de gasto? 32.000 euros 35.000 euros de 3 millones y pico una propuesta para beneficiar aún más sencillamente a un grupo de familias ese era el gasto que llevaba el resto si lo tienen que asumir ustedes porque no queda más remedio los 7.500 hay que asumirlo y los 2.000 también lo pague el ayuntamiento o lo paga Cualia porque al final va a salir todo del mismo sitio no nos engañemos por lo tanto ese gasto hay que asumirlo si era andar por casa y era reflejar en papel lo que estaba hecho y consensuado con la secretaría y consensuado con intervención y con todo si estábamos cumpliendo la hoja de ruta no había más en ese tema con lo cual yo creo que bueno ustedes solicitaron la reunión nosotros no tenemos ningún problema y la prueba está que accedimos a ese ningún problema y aceptamos todas las propuestas que nos hicieron hombre las comisiones informativas a la señora María Jesús decirle que son informativas pero sigo diciendo son informativas para informarse y si hay dudas aclararse y si no alcanza el tiempo solicita dentro de dos días de tres hacer una reunión o se saca del pleno hombre yo no sé la alcaldía tiene la facultad si entiende que debe dirigirse al partido socialista a nivel regional solicitando que abra las obras del coheto pero yo entiendo en principio les decía si ustedes miran los presupuestos del principado si ustedes miran los presupuestos del principado no existe partida para esa obra ninguna compromiso del principado con el ayuntamiento de Castellón ninguno ninguno parece ser que se iba a hacer pero ahora resulta que hay una petición que tenemos que pedirlo nosotros para que lo hagan va a hacerse o no se va a hacer yo entiendo que este ayuntamiento no tiene que pedir a nadie nada en ese tema en ese tema tenemos que pedir mucho y estamos pidiendo continuamente en ese tema pero yo creo que si se va a hacer alguien decía que se iba a hacer que se haga y si no se hace por algo será pero si se va a hacer que se haga no creo que haya que pedirlo ahora porque si hay que pedirlo ahora eso significa que no se iba a hacer y para terminar nosotros no sé si trabajamos mucho trabajamos poco si lo hacemos bien o lo hacemos mal pero yo leyendo el panfleto que ustedes están tirando por el municipio está visto que ustedes con tres concejales lo hacen todo el municipio turno por la conclusión sí, sí, ahora mismo se lo doy pero como yo siempre miento pues voy a coger el acta del pleno pasado no ya del anterior que eran los mismos argumentos en la página 17 dice el señor Galán y respecto al saneamiento del cueto yo puedo decir aquí que lo va a hacer el principado bueno lo iba a hacer además confirmado que me lo han confirmado que lo iban a hacer ahora si lo meten aquí lo van a sacar y entonces el principado no lo hará por supuesto según usted lo iba a hacer el principado y vuelta en la siguiente página 18 yo le digo lo que hay el proyecto lo va a hacer lo está haciendo el principado y el saneamiento del cueto lo va a hacer el principado ahora bueno si esto lo sacan adelante el principado se va a ahorrar 36.000 ahora bueno aquí está ahora yo miento siempre usted no afirmó eso y ahora yo tengo que preguntar a la consejera bien sí pero ya brevemente breve turno por alusiones decía la alcaldesa que el partido popular no había votado en contra de las propuestas del gobierno los dos anteriores plenos por lo del saneamiento del cueto que el PSOE decía que lo iban a hacer y ustedes dicen que no lo va a hacer el principado bien nosotros no solo por eso perdón yo no lo digo a mí fue la respuesta que se me dio bueno dice que le dijeron bien es evidente que eso era una de las razones pero nosotros creemos que si lo hace el principado muy bien porque lo debe de hacer porque si hizo lo grande tiene que hacerlo pequeño como dijimos pero también había una cuestión formal muy importante que era que se negociara con los grupos políticos y con la empresa en un marco de negociación para ver exactamente la posición de la empresa ver la posición unir los criterios de los grupos políticos y en ese sentido pues efectivamente podía estar el dinero que se dejó para Vallas el 75.000 euros y los 350.000 de Pillarno Quiloño quedar en el genérico el sobrante pero yo creo que políticamente y cara a los vecinos da más seguridad da más seguridad que los flecos que puedan quedar tantos en Vallas como en Pillarno Quiloño estén reflejados con nombres y apellidos porque hoy estamos aquí y mañana no se sabe quién va a estar entonces es mejor cara a la seguridad incluso jurídica por decirlo de alguna manera que los 350.000 que se dejan para Pillar Quiloño y los 75.000 que se dejan para Vallas estén con nombres y apellidos porque si no bueno pues podría haber suspicacias por parte de los vecinos más o menos fundadas en cuanto hay una cuestión que yo no comparto que ha dicho que es que usted cree que es rebajarse ir al resto de los grupos políticos de la oposición a solicitar negociar las cuestiones yo creo que eso no se rebaja por eso todo lo contrario todo lo contrario se ensalza todo lo contrario entonces yo creo que ahí tiene un problema de percepción a pesar de su veteranía política de lo que es un talante negociador en mayoría absoluta ya lo digo pero también y obligatoriamente en minoría entonces no creo que sea rebajarse para nada sino todo lo contrario el dirigirse a los grupos de la oposición si puede ser con todos yo se lo dije muchas veces y bueno pues lo ideal es que seamos todos pero si no somos todos por lo menos tres y por lo menos dos pero lo importante es dar soluciones a determinadas a determinadas cuestiones y después el que se quiera auto excluir que se auto excluya que se auto excluya que es decir siempre que las cuestiones a los vecinos sean racionales sean positivas para los vecinos y para Castrillón lo importante es sacarlas adelante lo ideal es que si podemos somos todos y si al menos por lo menos que haya una mayoría entonces eso no entiendo yo que sea rebajarse para nada sino todo lo contrario se ensalza un gobierno y más en minoría haciendo ese tipo de política dos segundos Garrido sí dos segundos nada más mire no me gusta generalizar no debemos generalizar porque confundimos a los vecinos le dije en ese tema concreto yo soy yo creo que al que me conoce en este municipio llevo muchos años en política sabe perfectamente que soy una persona bastante negociador yo creo que la mayor parte de los acuerdos de gobierno que hubo aquí entre el Partido Socialista y Izquierda Unida estuve casi todos y se llegaron casi todos a acuerdo no me refería a este tema en concreto porque las cuestiones no han variado tanto y yo sé diferenciar cuando hay una negociación política que debemos negociar a un tema técnico y yo entendía aquí que era exclusivamente técnico exclusivamente técnico porque de política da poco de sí he pisado pluritos por descontado y que ustedes pretenden continuamente porque lo están diciendo es decir aquí el único motivo fue que no hemos negociado con ustedes el único porque lo del cuento se lo puse yo si que han sacado se lo puse yo lo del cuento se lo expliqué yo y si usted me dice hace dos meses dejen entre 150.000 y 70.000 y yo digo que sí ya está solucionamos el tema no ha variado nada la propuesta que hemos traído efectivamente nos servimos con la empresa pero eso si ustedes llaman a Aqualia les hubiesen dicho a Aqualia perfectamente que estaban de acuerdo con la propuesta nuestra se lo hubiese dicho a Aqualia por lo tanto hombre reconozcan conmigo que yo no tengo que yo se lo reconoci en un principio se lo he reconocido metí la pata vale metí la pata lo reconozco ya está y en este caso ¿por qué? porque entendía que ustedes pretenden y a lo mejor no es su opinión pero sé que es la mayoría de la oposición pretenden que este gobierno entre por lado porque tenemos minoría sí es la realidad pretenden que este gobierno entre por lado porque estamos en minoría y está visto continuamente el único argumento es que no han negociado eso es un argumento político si no hemos negociado si no hemos negociado critiquemos por eso pero apoyen la propuesta si es positiva para los vecinos o absténgase para que salga aprobado y critíquenos porque somos muy malos negociando esa es la propuesta pero no voten en contra porque no perjudican la esquerdonía porque somos muy malos de esquerdonía quien perjudica a esos ciudadanos por tanto el único argumento que dan ustedes continuamente en todos los temas es el mismo no negocian ustedes pero no dan argumentos políticos a las propuestas concretas bueno vamos a votar votos a favor unanimidad tanto cuento bueno vamos a hacer un segundo de receso buenas tardes continuamos el pleno se incorpora el señor Fernández y se ausenta la señora Panera pasamos al siguiente punto es el expediente 984 barra 2013 grupo municipal socialista grupo municipal izquierda unidad moción sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales municipales lo va a leer alguien doy lectura a la propuesta de acuerdo o queréis que a la propuesta de acuerdo muy bien pues la propuesta de acuerdo contenida en la moción que presentan los grupos municipales socialista y de izquierda unidad los verdes sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales municipales dice así se propone reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones bajo los principios de calidad del servicio proximidad y subsidiariedad en segundo lugar la propuesta de acuerdo propone defender y potenciar la red pública de servicios sociales de atención primaria que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo en tercer lugar pedir por tanto la retirada por parte del gobierno del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y en cuarto y último lugar dar traslado de este acuerdo al gobierno de España al gobierno de la comunidad autónoma de Asturias a los grupos políticos del congreso y a la junta del gobierno de la federación española de municipios y provincias intervenciones Galán bueno la propuesta que traemos aquí de la reforma local sobre servicios sociales es que el gobierno pretende eliminar los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes con lo cual despediría al personal cualificado que serían unas 50.000 personas y quiere pasar las competencias de los servicios sociales a las diputaciones provinciales o las autonomías por lo tanto lo que intentan es privatizar la prestación de los servicios cediendolos a empresas concesionarias del total de 8.116 ayuntamientos que hay en España 7.741 tienen menos de 20.000 habitantes que son los que intentan quitarles competencias y que desaparecen el proyecto de esta reforma que condenaría la imaginación en las zonas rurales porque los servicios sociales aparte de que cumplen una función social y solidaria favorece además a la permanencia de los habitantes en estos territorios de zonas rurales con la eliminación de todos los servicios sociales en municipios de menos de 20.000 habitantes como la teleexistencia la ayuda a domicilio la ley de dependencia la ayuda a mujeres maltratadas etcétera etcétera se está condenando a la marginación de millones de ciudadanos que viven en las zonas rurales y que provocan su despoblación y aparte de esto es que en los municipios incluso que quedarían mayores de 20.000 habitantes les quita parte de las competencias en esta materia dejando reducidas exclusivamente a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata de personas en situación en riesgo y es más el Estado además el Estado la capacidad de fijar el coste estándar de estos servicios eso encima todavía de los 8.116 ayuntamientos de España solo 375 tienen más de 20.000 habitantes por lo que en ellos viven en torno a los 15 millones de personas un total del 32% de la población con este panorama que tenemos encima de la mesa aparte de que tiene mayor suerte que lo vayan a acabar a cabo creo que es un perjuicio para las personas necesitadas sobre todo el tema de que los servicios sociales y los ayuntamientos que prestan una colaboración muy importante a los ciudadanos y es que además los municipios o los ayuntamientos son los primeros en contacto con las personas creo que esto es un error y nosotros proponemos de que el Partido Popular conceda en esta reforma creo que la van a aprobar porque tiene mayoría absoluta y no van a hacer caso absolutamente a ninguna petición ni propuesta de los demás partidos políticos por lo tanto pues tenemos hasta a este pleno dicha reforma Tamargo si cierras el micro perdón bueno nosotros con relación a esta moción presentada por el PSOE izquierda unida en principio estamos de acuerdo con el contenido lo único que quizá nos va a inclinar para abstenernos o votar a favor es porque consideramos que es un poco apriorístico el hecho de que siendo un anteproyecto de ley no habiendo sido debatido en el Parlamento ya de antemano la rechacemos porque es posible que en aras del entendimiento y de un consenso con una ley tan importante que hace diez años que debería de estar ya lógicamente regulando los municipios deberíamos o pediríamos al Partido Socialista y hay que reunir a que retiraran el punto tres de la enmienda perdón de la moción el punto tres es lógicamente el de rechazar de pleno el anteproyecto porque todavía no se ha debatido en las cortes y no sabemos exactamente cuál va a ser la voluntad del Partido Popular independientemente de que el PSOE diga que lógicamente lo van a aprobar porque tiene mayoría absoluta es cierto que es una propuesta no electoral del gobierno de España y es cierto que a pesar de las recomendaciones de la FEM y de la FAC los problemas importantes de los municipios pequeños como son las competencias impropias la duplicidad de competencias o la financiación en esta ley no se resuelve y consideramos que la verdadera y única justificación que ofrece el gobierno de España con relación a la presentación de esta ley no es otro que buscar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en base a como bien dice el Partido Socialista a la eliminación de aquellos municipios con una entidad no suficiente o que ellos consideran no suficiente y que lógicamente podría traerlo o llevarlos a su desaparición por otra parte la ley es un poco imprecisa en relación a las competencias que pueden retirarse a estos municipios y no se conocen ciertamente los criterios objetivos con los cuales se valoran estas circunstancias tampoco establece en el caso de que las competencias sean retiradas a este tipo de municipios por determinado tipo de problemas financieros cuando se van a recuperar entonces hay una serie de hechos dentro de la propia ley que nosotros lógicamente compartimos pero que también estamos dispuestos al diálogo y que por lo tanto nosotros consideramos que rechazarla así de plano siendo un anteproyecto y sin llevarlo al Parlamento pues nos parece lógicamente impropio porque a todo el mundo hay que darle la oportunidad de que puedan meterse enmiendas de que se puedan aprobar o no y tampoco vamos a ser adivinos juzgando si el Partido Popular va a aceptar enmiendas o no por eso decimos que si el punto 3 se quita de la moción o se elimina de la moción nosotros votaremos a favor de ella Señor Garrido No, yo una puntualización nada más bueno, en principio yo en la izquierda lógicamente estamos en contra de esta futura ley yo no sé lo que opinará el Partido Socialista pero yo creo que no debemos retirar el punto 3 porque lo que estamos hablando precisamente es de un anteproyecto que ya existe y el que lo quiera leer lo puede leer está ahí es el anteproyecto que van a presentar una vez que se presente en el Parlamento y se apruebe ya es ley ya no hay anteproyecto sería ley entonces lo que pretendemos es precisamente que este anteproyecto que ya está escrito y que pretenden llevar no se lleve que lleven otro si quieren pero este no es decir, esto que está propuesta no, entonces lo que pedimos es que se retire por lo tanto yo creo que yo por lo menos el Partido Socialista de Izquierda Unida creemos que este anteproyecto tienen que retirarlo otra cosa es que hagan caso no yo le diría también en la moción en el encabezamiento viene presentado por el Partido Socialista de Izquierda Unida pero en lo que es en los cuatro puntos de la moción en el encabezamiento arriba hay un error que hay que corregir más viendo lo que propone el foro dice por todo el grupo municipal socialista el grupo municipal Izquierda Unida Los Verdes y el grupo municipal foro del Ayuntamiento Castrillón presenta para su consideración el pleno esto el grupo está claro que hay un error que hay que quitar ahí para que no figure en el acta y que se apruebe el pleno en ese sentido hombre yo creo que el tema de los servicios sociales en la reducción de sus municipios solo persigue un fin es decir no se va a ahorrar nada de dinero al contrario no se va a ahorrar nada no hay ahorro no hay ahorro posible porque lo que dejan de aportar los ayuntamientos que están aportando una gran cantidad lo van a tener que asumir las diputaciones o los gobiernos o los gobiernos autonómicos lo que sí está detrás es una cosa muy sencilla la privatización de servicios es lo que se pretende porque no es igual ir una empresa ayuntamiento ayuntamiento que es más difícil a que desde una diputación o desde una autonomía pues conseguir los servicios de 18, 30, 40, 50 70 ayuntamientos en el caso de Asturias 70 ayuntamientos en el caso de Asturias es decir 78 pero quizás 5 me parece que somos quedan 73 ayuntamientos 77 ayuntamientos en Asturias a ver ¿cuántos somos de mayos de 20.000? 7 pues 71 ayuntamientos 71 ayuntamientos en Asturias que darían sin competencias en la enseñanza social desde la comunidad autónoma es muy sencillo contratar el servicio los servicios de servicios sociales en esos 71 ayuntamientos y para cualquier empresa es un chollo claro ir ahí y conseguirlo y otra empresa lo conseguirían Taramundo y otra empresa en Vegadeo es muy difícil porque todos concurren y no van a coger todos todos entonces es muy guapo la perita en dulce para sacarlo todo y eso es lo que se persigue detrás ni más ni menos no hay ahorro ninguno para las administraciones considerando las administraciones como un todo no va a ahorrar nadie nada al contrario las comunidades autónomas van a tener que poner y eso es lo que hay detrás en realidad detrás de todo eso beneficio a los ciudadanos ninguno porque la experiencia y en este municipio está ahí dada si todo lo que se ha privatizado no está mejor que estaba si no se da mejor servicio desde la privatización que desde lo público por lo menos aquí en Castrión hay esa experiencia la tenemos ahí y imagino que se puede ir a todos los niveles yo estoy convencido yo estoy convencido que la sanidad o la educación privada no va a rendir igual bajo ningún concepto como la pública y a los servicios sociales mucho por descontado porque aquí se va a ir al beneficio y no en este caso como se está pasando a las necesidades reales de los ciudadanos que el ayuntamiento en ese sentido colabore y aporte una cantidad de dinero que luego no se va a aportar señor Quiñones bien nuestro grupo lógicamente se va a oponer a esta moción que ya volvemos tenemos unas cuantas aquí de que los lógicos que se debatieran en el Congreso puesto que no no es competencia municipal la elaboración de esta ley pero voy a dar brevemente una serie de razones primero una razón formal como bien se dijo la ley está en fase de anteproyecto es decir ni siquiera proyectos no entro en las Cortes Generales pero está en fase de anteproyecto y además negociando todavía tengo aquí el acta de la reunión del 20 de del 21 de mayo en el que se reunió el Ministerio de Hacienda de Administraciones Territoriales con la Comisión Nacional de Administración Local en representación de los entes locales en la que participó la Federación Española de Municipios y incluido en ella la alcaldesa de Avilés del Partido Socialista que salió lo manifestó públicamente bastante satisfecha de la reunión porque se consiguieron determinadas cuestiones en ese proceso de negociación luego no es cierto que esto sea una cuestión cerrada porque se han modificado varios aspectos del anteproyecto inicial todavía se está en proyecto de negociación del anteproyecto que después tendrá que ser aprobado por el Gobierno de la Nación y entrar como un proyecto de ley en las Cortes Generales y ahí todavía cabe la posibilidad de enmiendas ahí todavía cabe la posibilidad de enmiendas ¿cómo no va a haber posibilidad de enmiendas? otra cosa es que sean aceptadas o no pero si ustedes están diciendo aquí en una cuestión incluso más menos formal que las comisiones se pueden negociar y modificar los dictámenes de comisión ¿cómo no se va a poder en la fase de proyecto presentar enmiendas y en su caso aceptarlas o no? pero es que encima estamos todavía en la fase de anteproyecto que se ha modificado y que ya digo todavía hubo una reunión el pasado 21 de mayo en la cual se consiguieron avances por tanto me parece precipitado como mínimo el rechazar ya un anteproyecto que no sabemos cómo va a quedar todavía por otra parte en cuanto al fondo vamos a ver en el fondo ¿qué se pretende con esta ley? se pretende en cuestiones que todo el mundo venimos pidiendo de siempre que es que las competencias estén radicadas en una administración siempre estuvimos pidiendo eso que los ayuntamientos no tuvieran competencias impropias por las cuales les llueve después un coste que no tienen que no tienen para financiar servicios que no son en puridad de su competencia pero que al final desarrollan ¿no? pues bien parece que los servicios sociales es lógico que estén en la autonomía ¿por qué? porque en Asturias ya lo debatimos al hilo de otra moción hace unos plenos el estatuto de autonomía reconoce casi como en todas las autonomías que las competencias de servicios sociales son de las autonomías es de la autonomía es del Principado de Asturias que deberá de asumir esa competencia y financiarla eso es evidente siempre lo estuvimos pidiendo quitarnos las competencias impropias y que se radiquen en la administración bien pues en esa línea va va también en la línea de que siempre se pidió de que se homogenizaran los sueldos de los alcaldes y concejales según el nivel y la categoría del ayuntamiento bien pues se va a dar una horquilla en la cual se pueden fijar los sueldos en esa horquilla de dinero que parece también racional que esté fijado por una ley de administración local y después en lo de los servicios ya estamos aquí con el debate público o privado ustedes demonarizan todo lo privado dice que las cosas que están privatizadas en este ayuntamiento funcionan mucho peor yo niego la mayor las cuestiones que están privatizadas en este ayuntamiento funcionan mucho mejor funciona mucho mejor la recogida de basuras desde que está privatizada funciona mucho mejor la limpieza funciona mucho mejor el mantenimiento de parques y jardines y funciona mucho mejor el agua sin ninguna duda pero sin ninguna duda entonces me parece muy osado por su parte decir que lo que que lo que está privatizado en este ayuntamiento funciona peor no sé de dónde sacan esas aseveraciones porque usted dice no es que usted habla y parece que pontifica no usted también porque ahora nos hemos enterado de que los servicios que gestionan aquí las empresas privadas funcionan mucho peor niego la mayor evidentemente funciona mucho mejor pero es que además eso es lo que se trata quiero decir no se trata de público o privado se trata de eficiencia de calidad y de menor gasto los ciudadanos les importa muy poco quien gestione un servicio la titularidad siempre será pública siempre será pública el servicio puede ser público o privado la provisión de servicios lo que le importa a los ciudadanos es que sea un servicio de calidad eso es lo que le importa a los ciudadanos pero además de qué estamos hablando quién hace la ayuda a domicilio en este y en todos los ayuntamientos empresas privadas con quién tiene conciertos congeriátricos en el principado con empresas privadas quién gestiona la teleasistencia en estos momentos cáritas pero incluso en ese servicio el gobierno de izquierda unida aquí hace pocas fechas se estuvo planteando si sacar o no a licitación ese servicio y de hecho hay ayuntamientos que lo sacarán y lo harán empresas privadas entonces de qué estamos hablando pero si ya están las empresas privadas gestionando servicios sociales y parece ser que con satisfacción puesto que ustedes mismos los tienen y dicen no es que si lo sacan en conjunto es malísimo no oiga es buenísimo porque por una ley mínima de economía un razonamiento mínimo dice que si tú ofertas el servicio social es de 70 ayuntamientos en Asturias de casi un millón de personas pues lógicamente tendrán que hacer una oferta mucho más a la baja que si vas municipios por municipios la mayoría menores de mil o cinco mil habitantes ofertando el servicio pero eso es de cajón eso es de cajón el corte inglés compra mucho más barato que unos que los particulares o las pequeñas comercios ¿por qué? porque lógicamente compran muchas cantidades por tanto si sacas a licitación para 71 municipios los servicios sociales obtendrás mucho mejor precio que si no vas sacando como ocurre ahora uno por uno en cada municipio y como la competencia es de la comunidad autónoma pues que lo haga no pasa nada aparte que nosotros somos un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes con lo cual no estaríamos tan afectados con estas cuestiones que se dicen es decir esto es del Congreso de los Diputados pero como además se dice que esto afecta a municipios de menos de 20.000 habitantes ni por un lado ni por otro nos iba a afectar demasiado pero lo estamos debatiendo y hay que y hay que tal después dicen no es que esto tiende a la fusión de municipios no hay ningún mandato coercitivo para fusionar municipios en la ley que yo conozca en el anteproyecto de ley pero no es razonable que municipios como hay en Asturias de 200 habitantes o incluso de menos se fusionen no es razonable que en España tenemos el 86% de municipios menos de 5.000 habitantes y el 73% menos de 1.000 habitantes pagando funcionarios muchas veces que no tienen ni para pagar el funcionario tienen que compartir el interventor y un funcionario entre varios entre varios consejos pero no es razonable pero no hay ningún mandato coercitivo para hacerlo no hay ningún mandato coercitivo para hacerlo yo creo que decimos unas cosas aquí que después en otros ámbitos y en otros momentos decimos lo contrario siempre estamos pidiendo que las competencias estén radicadas en una en una administración siempre estamos diciendo que hay muchos municipios y que convendría fusionar especialmente los más pequeños para que tengan más capacidad de inversión y de gestión de servicios estamos diciendo que lógicamente si das paquetes de servicios mucho más grandes ofertarás licitaciones mucho mejores y después cuando se hace por ley pues no estamos de acuerdo y encima se está negociando entonces yo creo que vamos es una una moción completamente extemporánea porque se está negociando se está votando algo que no se sabe cómo va a quedar o sea es una moción preventiva decimos que no por si acaso me parece poco serio decir que no por si acaso porque no sabemos no sabemos lo que están va a negociar si están negociando todavía es con la fe en cómo están negociando y nosotros ya oponiéndonos a lo que salga por si acaso vamos me parece de una frivolidad absoluta y después niego toda la mayor de lo que han dicho pero toda la mayor que aquí los servicios privatizados funcionen peor funcionan mejor sin ninguna duda pregúntenle a los ciudadanos si ahora está más limpio que cuando limpiaba el ayuntamiento si funciona mejor el agua si funciona mejor la recogida de basuras los servicios sociales están privatizados en lo que es provisión de servicios prácticamente todo y resulta que estamos aquí demonizando la privatización oiga pero si ustedes gobiernan en el principado aquí en Izquierda Unida y en el principado el PSOE están privatizados los servicios a ver si vamos como esto como la limpieza de los locales que había sido una aberración una aberración por el principado o por el PP cuando gobernaba aquí privatizar determinada limpieza de locales en diversos ámbitos de los edificios municipales resulta que llegan ustedes y amplían ese contrato o sea que no solo no lo quitan sino lo amplían a más locales entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? ¿de demagogia? pues yo creo que hay que ser más serios la gente ya no comulga con ruedas de molino la gente lo que quiere es calidad y eficiencia y la eficiencia y efectividad sobre todo es que ofrezcas el mejor servicio posible al menor coste posible porque si no esos son más impuestos o es de traer el dinero de otras cosas por tanto es una moción extemporánea está fuera de tiempo es una moción preventiva está diciendo que no algo que no se sabe qué va a salir todavía y yo pido que se retire que se retire ya que no voten en contra de su moción por lo menos que tengan la cuestión de decir oye pues vamos a esperar a ver lo que sale de esta negociación porque a lo mejor resulta que sale algo que no que no que nos viene bien o sea que estamos ya digo votando en contra de algo que no se sabe todavía lo que va a ser entonces me parece que lo más lógico y lo más racional sería que retiraran la moción si yo antes de darle la palabra al señor Garrido solo cuatro pinceladas vamos a ver es usted el único cargo político municipal del partido popular que me encuentro que esté de acuerdo con ese anteproyecto de ley así de claro se lo digo porque usted no tiene nada más que ir a la FEN a hablar con sus alcaldes y de hecho por eso no se aprobó hace tiempo de hecho por eso está sobre la mesa todavía porque tienen ustedes rebelión en sus filas también vamos a ver si no somos competentes como usted dice para hablar de este tema es un anteproyecto de ley para los ayuntamientos si aquí no lo debatimos sabiendo lo que es ese anteproyecto pues vamos a ver es que yo no sé entonces dónde se va a debatir está muy bien que se debatan las cortes pero es que nosotros somos los paganinis de esa ley y de esa película que se está montando usted sabe a cuánto llega el déficit de los ayuntamientos de toda España en lo que es el déficit por el Estado por comunidades por diputaciones ¿sabe cuál es el que representan los ayuntamientos de este país? un 4% ¿vale? y de ese 4% no le exagero nada pero casi casi el 50% es del ayuntamiento de Madrid no, no, no no se ría no se ría solo tiene que entrar en Google y buscarlo en la página de Hacienda no se ría es así gobernado por ustedes muchos años y ejemplo de la maravilla y también Oviedo tiene un buen déficit y tal pero Madrid Madrid es algo escandaloso pero de escándalo su buena gestión en talante para aceptar enmiendas oigan mire acaban de aprobar la ley de costas no han aceptado ni una sola enmienda ni una es más a última hora colaron de rondón con ustedes una enmienda suya propia para ese hotel no me acuerdo como se llama que está a borde de playa el Algarrobín que ya tenía bastantes sentencias hasta de Europa de que hay que demolerlo para legalizarlo ese es su talante ese es su talante y han dado pie al ladrillar la costa de nuevo no hay nadie excepto el Partido Popular que esté de acuerdo con la nueva ley de costas a todo el mundo le parece la mayor barbaridad del mundo bueno pero ustedes si saben lo que hacen competencias impropias que nos quejábamos no lo que nos quejábamos los ayuntamientos es que según la ley el ayuntamiento los ayuntamientos son autónomos lo cual es bastante ficticio esa autonomía si no hay financiación vale lo que tocaba a los ayuntamientos lo que se prometió que se iba a hacer y que se aplazó hasta el 2011 y ahora ya desapareció de todo calendario político el igual que se hizo con las comunidades una nueva ley de financiación para los ayuntamientos los ayuntamientos lo que dijimos siempre fue competencia sí pero acompañadas de financiación no es que no quisiéramos las competencias lo que no las queremos es sin financiación que es lo que ustedes tenían que acometer ahora la financiación de los municipios y de los ayuntamientos porque no es de recibo que desde el año 79 estemos así somos mayorcitos somos mayores de edad y somos la administración a la que acude el ciudadano que no va a la Moncloa a ver al presidente y a quejarse y a decir que necesita comer o que necesita una farola no sé dónde o que necesita la ley de dependencia no va a ir a ver a Rajoy ni al presidente el principado donde vienen es a su ayuntamiento es la administración más cercana y la que tiene que dar los servicios directos al ciudadano competencia sí señor Quiñones sí pero con financiación no sin ella que es lo que estaba ocurriendo hasta ahora yo no sé por qué dice usted que la basura mejoró un montón si se recoge más o menos si la carta de su anterior alcalde le decía al presidente de cogerse que aunque el servicio se prestaba de manera óptima se iba a privatizar no hay un adjetivo que lo califique más superior de manera óptima el problema había con la recogida de basura ninguno pero a la empresa que llevaba la limpieza le interesaba también que fuera con la basura y ustedes siempre se están quejando de la limpieza ustedes hicieron ese contrato que está mal hecho ah bueno pero es que eso suele pasar cuando se privatizan los servicios y luego vienen las quejas privatizaron la limpieza de los edificios y usted dice que nosotros también claro si ustedes desmantelan el servicio municipal y no hay limpiadores municipales pues lógicamente hay que ampliar el contrato porque ustedes ya se encargaron primero de desmantelarlo de dejar sin medios sin personal y sin medios al servicio municipal con lo cual o nos ponemos a contratar a saco cosa que ahora mismo su gobierno también impide o lo tiene que seguir llevando una empresa es que primero se deshace y luego se pide a los demás que vengan que tal no señor porque además los contratos tienen un tiempo y si los quieres resolver y liquidar pues tienes que indemnizar y eso que te lo autoricen encima yo la verdad es que no lo entiendo y el ERA con ciertas plazas allá donde le son escasas las propias pero el ERA tiene sus residencias y tiene su sistema allá donde le faltan con cierta alguna plaza lógico hay que dar servicios a todo el mundo y si no lo que hay que hacer es hacer más residencias que será de lo que se trate mire ahí hay una sin abrir todavía eso me pregunto yo también y luego pues yo la verdad es que lo demás yo creo que confunde usted todo lo de servicios sociales lo confunde ya me explicará usted a mí que políticas de igualdad y demás se van a poder realizar también y quién las va a realizar sin la colaboración de los ayuntamientos a ver cómo a ver cómo se hace eso quisiera verlo yo señor Garrido si nada unas matizaciones hombre el tema de la competencia de este pleno para debatir esta moción y las que vienen detrás y otras muchas que vienen me acuerdo que ustedes presentaron algunas cuando gobernaba el Partido Socialista a nivel del Estado aquí presentaron la corporación pasada presentaron algunas mociones de nivel general y es lógico porque también eso también lógicamente afecta a los ciudadanos de Castrillón y como tal no está de más que el Gobierno de la Nación y las Cortes del Estado conozcan la opinión de los representantes de los vecinos de Castrillón en este tema en el que vienen después en otras y seguirá así me imagino que siempre lo que pasa es que bueno en esta ocasión gobiernan ustedes y es lógico que les duela un poco nosotros lo único que estamos opinando es sobre lo que hay un anteproyecto hecho por ustedes y presentado nosotros lo que hicimos ese anteproyecto no nos gusta y no queremos que llegue y no queremos que llegue ni siquiera debatirse en la cámara ni siquiera que vaya otro no este que vaya otro anteproyecto no este eso no nos gusta entonces ya estamos opinando sobre un anteproyecto que existe que está ahí y que es con que se está trabajando y nosotros no nos gusta no nos gusta ese anteproyecto queremos que se retire y que se haga otro si hay que hacer alguno que entiendo que debe ser por otras vías los ayuntamientos no tenemos competencias impropias tenemos delegaciones de unos servicios ¿cuál es el problema real? ¿cuál es el mollo de la cuestión? que cuando se empezó con el tema de servicios sociales por delegación a las autonomías y a los ayuntamientos la aportación estaba 33 33 la aportación a los temas de servicios sociales era 33 que ponía el Estado 33 que ponía la autonomía y 33 que ponía los ayuntamientos esa era la partida ¿sabe cómo está ahora? ¿sabe lo que ha sucedido en todo este tema? ahora mismo está de la siguiente forma el 50% lo pone la autonomía el 48% los ayuntamientos y el 2% el Estado es decir el Estado del 33 ha ido reduciendo la aportación hasta el 2% eso lo ha tenido que ir asumiendo los ayuntamientos y las autonomías o diputaciones esa es la realidad esa es la realidad entonces aquí lo que hay es un programa de financiación no de competencias impropias de financiación vamos ahora si quiere así muy rápido al tema del funcionamiento hombre yo digo que funciona mal en mi baremo son ustedes mi baremo son ustedes la oposición si yo cojo usted escoja en la época en que estaban los servicios de limpieza del agua y de recogida de basuras en poder municipal y vean las críticas de la oposición que estaban ustedes porque estaba gobernando el partido socialista unas veces con nosotros se hacen solitario y vean las críticas que hacían en cuanto al funcionamiento y vean las críticas que hacen ustedes mismos ahora si yo me baso en sus críticas ustedes están continuamente quejándose de que está mal el tema de la basura el tema de la recogida el tema de la limpieza etcétera etcétera ustedes se quejan y yo veo que hay más quejas ahora que había antes cuando era municipal así de claro hay más quejas ahora desde la oposición que había antes cuando era municipal en cuanto a que ahora tenemos privatización claro y el servicio de tal asistencia es que el servicio de tal asistencia el ayuntamiento no lo va a dar no tenemos esos medios entonces tienes que encontrarlo a una empresa que disponga de esos medios a nivel general como era la curroja porque lo estaba dando ya desde el 90 y pico o el 80 y pico y vamos a sacar el concurso no sé si lo cogerá la curroja o no o qué empresa lo cogerá pero qué es lo que a mí me duele es decir la valoración la atención primaria es decir quién va a atender al ciudadano no es lo mismo que lo atienda un trabajador o trabajadora social del ayuntamiento de Castellón que lo atienda una trabajadora social o trabajadora de una empresa privada no es lo mismo tanto la atención como la valoración y tanto no es lo mismo que no es lo mismo que usted médico atienda a un ciudadano que va a su consulta que sea la mutua que lo atienda la mutua si yo lo veo por mi mujer van con el brazo colgando a trabajar no es la misma atención es decir de una mutua que te atienda a usted que está en la seguridad social y lo atiende no es lo mismo porque usted tiene otra sensibilidad que tiene la persona que es médico como usted pero que está representando una mutua porque le exigen otra cosa a usted no y no va a ser la misma atención no va a ser lo mismo ahí van a ir a ahorrar porque más que ahorren más que van a ganar no es el caso de la seguridad social no es el caso de la empresa pública porque la empresa pública como mucho busca cubrir gastos unos buenos servicios a un coste adecuado y cubriéndonos gastos no un beneficio y ahí va a haber un beneficio un beneficio ¿de quién? del usuario y el tema del agua hombre yo no sé si funciona bien o no pero que estamos pagándola mucho más cara y vamos a seguir pagándola mucho más cara que lo que se estaba pagando por descontado que si fuese municipal porque o las cuentas no cuadran aquí se va a sacar un beneficio de unos ciudadanos de los ciudadanos más desfavorecidos de la sociedad se va a sacar un beneficio a costa de ellos como si se privatiza la seguridad social se saca un beneficio de los enfermos etcétera o de la necesidad del servicio del agua que es un bien común de todos y alguien se está beneficiando de ello Sí, yo antes de que tal se me olvidó un pequeño detalle dice pone los sueldos al alcalde a mí eso está muy bien pero esto tiene trampa yo por ejemplo esta alcaldía tiene podría ponerse un sueldo anual de 15.000 euros más de lo que tiene ahora anuales pero es que aparte de eso también fija las personas liberadas y los cargos de confianza y para el tamaño de este municipio serían 10 personas liberadas las que podrían estar sí, sí 10 y 7 asesores podríamos hasta tener ¿de qué me sirve? ¿de qué nos sirve? ¿de qué le sirve al ciudadano que se marque un sueldo a un alcalde que en algunos casos se lo bajarán en otros se lo subirán si después va a haber 3 o 4 concejales si el alcalde gana 40 que esos 3 o 4 concejales ganen 37.000 cada uno ¿dónde demonios está el ahorro? ¿o es más gasto? o sea esto es una engañifla es una auténtica engañifla el sueldo que le pondrían a la alcaldía de Castrillón es de un subsecretario de Estado oiga y podríamos tener pues todo el gobierno liberado todo el gobierno liberado a la alcaldía le pondríamos ese sueldo que dice Rajoy que ya sería subirlo y luego 30 y pico mil euros a cada uno porque la ley esta nos lo permite ¿dónde está el ahorro? o estamos duplicando gastos no, mire las cosas vamos a llamarlas por su nombre porque yo a pesar de lo que dice alguien yo tengo aquí mi nómina y yo dije que yo líquido cobraba mil novecientos setenta y un euros mire me equivoqué en cuatro céntimos mil novecientos setenta y cinco esta es mi nómina esta es mi nómina bien ¿puedo replicar? sí, brevemente brevemente bueno, vamos a empezar por lo final que es más sustancioso quizás vamos a ver usted está haciendo un poco de trampa en el solitario quiere decir eso es una posibilidad no es una obligación y estamos hablando de ayuntamientos entre veinte y cincuenta mil habitantes obviamente Castrillón para algunas cosas le perjudica estar en los de veinte o cincuenta mil pero para esas cuestiones le beneficiaría porque lógicamente estamos en veintitrés mil habitantes o sea estamos en el rango bajo de eso pero estamos hablando de hasta cincuenta mil habitantes por otra parte eso es el máximo pero nada evita que te pongas menos que tengas menos personas liberadas etcétera etcétera no te obligan a liberar eso dice que no puedes liberar más de eso y hasta municipios de cincuenta mil habitantes porque nosotros estamos metidos en ese tal en relación a su sueldo yo ya lo he dicho públicamente y en este pleno es bajo quiero decir yo en eso no tengo a mí no me tiene que decir nada yo nunca dije que usted tuviera tuviera un sueldo alto su sueldo suyo es bajo bajo sin más es bajo para una responsabilidad y para un presupuesto como tiene Castrillón ahora bien está bien que seamos austeros y somos austeros en todo es evidente que en este ayuntamiento históricamente y eso es un aval para todas las corporaciones nunca hubo prácticamente personas liberadas como mucho una más y eso pues no yo estoy convencido ya se lo dije muchas veces que somos el municipio más austero de España por supuesto de Asturias sin ninguna duda pero de España de nuestra categoría del orden de 23 25 mil habitantes estoy seguro que lo somos y eso está bien la ley no nos va a obligar a dejar de ser austeros lo que va a obligar es a los que despilfarren a no pasarse eso es lo que lo que tal y estamos hablando insisto de hasta 50 mil habitantes entonces no nos hagamos trampas en el solitario no nos hagamos trampas en el solitario nosotros si queremos seguir siendo austeros lo vamos a poder seguir siendo y los despilfarradores no van a poder seguir siendo despilfarradores bien en relación bien es así no no digo que que vamos terminando que es segundo turno ya bueno voy a ir terminando tenía muchas cosas apuntadas pero pero bueno quiero decir es que el debate este de lo público y lo privado tiene muchas engañifras dice usted no pregunte es que el agua el agua ya se supone usted pregunte vaya a los pueblos o a cualquier sitio si Acualia resuelve mejor los problemas del agua que lo resolvía el ayuntamiento pregunte a ver si las averías las reparaciones etcétera etcétera y eso que tenía bloqueado el plan de diversiones pero dice usted no es que aquí subió mucho bueno subió lo que subió pero es que en otros sitios con provisión pública subió más pero es que además en donde no subió es otra trampa en el solitario porque si el servicio es deficitario y lo es ¿quién paga el resto? pues el ayuntamiento vía impuestos o sea que no se paga con la tasa pero se paga con los impuestos eso es así o sea que no nos hagamos trampas en el solitario continuamente y en cuanto a las competencias dice no ahora no es que no queramos competencias es que queremos muchas competencias y financiadas bueno hombre tampoco nos pasemos no vamos a querer competencias sanitarias, educativas de servicios sociales y tal porque entonces sobra la autonomía sobra el gobierno casi nacional hombre las que tenemos pero con financiación vamos a ver las que tenemos ¿por qué tenemos que tener la gestión de las escuelas de 0 a 3 años? ¿por qué las tenemos que tener si es un sistema educativo? todo el mundo está de acuerdo que eso es competencia de la comunidad autónoma luego será de la comunidad autónoma ¿por qué tenemos que tener la competencia de las escuelas de 0 a 3 años en los ayuntamientos? lo lógico es si es sistema educativo como lo es y todo el mundo a nivel regional todos sus partidos el nuestro lo dice eso tiene que ser competencia y de hecho cuando se empezaron a funcionar era una de las críticas la competencia debe ser a nivel regional por tanto eso es un ejemplo por tanto bien insisto esto está negociándose todavía hay reuniones pendientes se han modificado ya dos o tres veces del primer anteproyecto algunas veces efectivamente por críticas internas de los propios del propio del partido popular pero mire le voy a poner un ejemplo tuvimos aquí un debate sobre las parroquias rurales tremendo vaya terminando ya acabo ya acabo sobre la supresión de las parroquias rurales tremendo y nosotros estuvimos en aquella moción porque dijimos que eso seguramente se corregiría y efectivamente se corrigió no se suprime bien pues entonces no nos anticipemos esperemos que que la fase de anteproyecto acabe y entonces pronunciémonos pero si es que se está negociando y está negociando con la FEN y está negociando la alcaldesa Avilés el otro día salía muy satisfecha de la reunión por los avances conseguidos entonces si por una parte salimos satisfechos de la reunión y seguimos negociando y por otra presentamos mociones en contra de lo que se está negociando me parece que es incoherente por tanto bien cada uno evidentemente por lo que se ve la moción va a salir adelante y bien nosotros mantenemos nuestra posición que creo que es racional y constructiva pues precisamente porque cada uno debe de ser responsable y además lo es ante la ciudadanía que lo vota no hace falta que como un papá nos vengan a decir que tenemos que ser austeros debería de entrar en la cabeza de cualquier representante público y no hace falta que vengan a fijar por ley un sueldo cuando se supone que el que está ahí tiene que tener un ejercicio de responsabilidad y más en estos tiempos y de respeto a sus votantes no hace falta que venga papá Estado a reñir y a decir que hay que poner ese sueldo sino que el mismo ejemplo que se da en Castrillón puede darse en Madrid donde hay 200 asesores y no sé cuántos millones de euros se van ahí en el presupuesto o en Valencia o en tantos sitios donde usted gobierna o en Córdoba o donde usted quiera la responsabilidad de cada uno de cada uno todo el mundo puede dar ejemplo usted me dirá que es de recibo mantener 200 asesores con los tiempos que corren y estando haciendo lo que se está haciendo en Madrid recortes en sanidad en todo lo habido y por haber en educación y en todo y mantener 200 asesores la señora alcaldesa pues sí muy bien y yo mire discrepo porque además yo creo que no lo pensó cuando lo dijo la empresa que lleva aquí el agua lo primero que hizo fue trabajar con nuestros funcionarios porque no me diga usted que yo pregunte al vecino que llama usted ineptos, vagos o irresponsables a nuestros empleados cuando llevaban el agua a ellos y las averías yo creo que usted no se expresó expresó bien quiero entenderlo así a ver si ahora funciona mejor el personal municipal funcionó muy bien siempre los operarios de Arnau funcionaron muy bien siempre ah bueno entonces no sé por qué ahora va a funcionar mejor porque se llama Coalia en lugar de Ayuntamiento de Castrillón no sé por qué porque lo diga usted no no tiene no no señor Quiñones no no aquí había los medios que correspondían a la época y el servicio de aguas precisamente fue un servicio que funcionó bien que incluso había retén y las averías se reparaban aunque fuera fin de semana festivo lo que fuera ahora ya veremos como el agua fue subiendo con el contrato y tendrá que seguir subiendo de lo contrario desequilibrio económico que es lo que traen las privatizaciones nos guste o no es así es así y lo vamos a ver aquí dentro de poco pero las cosas hay que llamarlas por su nombre y mire aquí hubo un préstamo de funcionarios en ese contrato porque claro eran los que conocían el municipio y los que conocían las tuberías y era así Galán yo solamente puedo apuntarizar unas pequeñas cosas usted pregunta al señor Montoro lo que va a hacer con la reforma laboral con la reforma local que ya lo dijo el otro día respecto a las competencias usted dice que le parece muy bien que sea la autonomía y las personas que están trabajando en los servicios sociales de municipios ¿qué hacemos? ¿le echamos al paro? ¿lo que hacemos con ellos entonces? ah no para casa echamos para casa luego dice que la privatención que trae mejor servicio de calidad si recortamos el 35% ¿quién va a hacer el servicio de calidad? el que pueda pagar el que no pueda pagar malo veo yo que pueda que pueda ser un servicio de calidad eso lo tenemos lo tenemos ahí al día respecto a la ERA la ERA es público y creo que funciona muy bien mejor que la privada y es pública todo el tema de la reforma local viene porque quieren ahorrar 7 millones de euros y de 7 millones de euros el 50% corresponde al Ayuntamiento de Madrid el 25% el de Valencia el 20% el de Cataluña y queda un 5% por el resto de España ya me contará qué perjuicio puede tener estos ayuntamientos en hacer la reforma local y quitar los servicios sociales a las zonas sobre todo a las zonas rurales votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE votos en contra 5 Partido Popular abstenciones 3 Foro 1 no ha escrito Siguiente punto expediente 985 barra 2013 Grupo Municipal Socialista Grupo Municipal Izquierda Unida Moción sobre la retirada del anteproyecto de ley orgánica de mejora de calidad educativa 11 Leo Paso a dar lectura a la propuesta contenida en la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes para su consideración y aceptación en su caso por el Pleno Municipal proponiendo solicitando al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de la ley orgánica de mejora en la calidad educativa se propone en primer lugar la retirada del anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa en segundo lugar la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico y en tercer y último lugar en el centro de este debate estará la comunidad educativa Consejo Escolar del Estado Consejos Escolares Autonómicos Expertos Educativos las comisiones de educación en el Congreso y en el Senado los parlamentos autonómicos la Federación Española de Municipios y Provincias y la Conferencia Sectorial de Educación Es esta la propuesta de acuerdo que se somete al Pleno Intervenciones Galán Bueno, aquí vamos a explicar lo mismo otra vez parecido porque lo que pretende es que la educación pública desaparezca que sea privada quiere quitar profesores de la escuela pública aumentar los alumnos por aula desaparecer los préstamos de renta por estudios desaparecer las becas reducir las becas de Erasmo al 41% reducir la asignación presupuestaria para la enseñanza universitaria al 79% aumentar las tasas es decir que son una serie de recortes que al final que lo paga es que va a estudiar solamente que tiene dinero que no tiene dinero lo veo muy difícil que pueda estudiar lo único que pretende el Partido Popular es que solamente tenga acceso a la educación sobre todo la gente o las familias que tengan dinero porque como lo quieren hacer por la renta que se cobra entonces lo que lo que tratan es de intentar privatizar lo que es lo mejor es su idea siempre fue su idea que tienen sobre educación también incluso quieren hacer otra aportación más sobre todo para la gente universitaria que dice que el que no puede que no tenga la terminación puntuación que tenga que volver las becas y además y luego encima el gobierno quiere eliminar la actual prueba de selectividad por lo tanto para todos los alumnos y que sea la universidad la que establezca esta prueba es decir que sea la universidad la que decida quién va a entrar o quién no va a entrar y como esto pues mucho más cosas que daríamos aquí para hablar toda tarde pero bueno ya hemos en el debate anterior creo que bastante debatimos sobre los recortes y una vez más la educación pública nosotros queremos que siga la educación pública y no la privada APP prefiere más lo contrario y por lo tanto nosotros hemos presentado esta moción al pleno para que sea aprobada Tamargo bueno nosotros pues nos pasa un poco como en la moción anterior es decir y además con la misma justificación también pedimos la retirada del punto 1 que es ante proyecto de ley orgánica de mejor calidad educativa al 11 la retirada así a bote pronto sin que realmente se pueda debatir ni presentar enmendas ni nada nos parece un poco digamos pues como poco dialogante ¿no? estamos de acuerdo con otros dos puntos y estamos de acuerdo parcialmente con algunas de las cosas que se vienen en la parte expositiva y otras no realmente aquí parece que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la educación menos la iglesia católica que representa 70% de la población entendemos que la educación española es susceptible de mejora todos los indicadores tanto internacionales como nacionales muestran unos pésimos resultados de la educación en España y no hace falta acudir a dichos indicadores objetivos repito objetivos para comprender la necesidad de abordar esta reforma las pruebas de evaluación internacional PISA denuncian que la educación española adolece de la potenciación de la función crítica de los alumnos de la transmisión de valores de una participación más activa del alumnado en la educación y del esfuerzo debiendo despertar curiosidad interés y creatividad más que acumulación de conocimientos ante ello se necesita insisto una reforma y se solicita la retirada del punto primero porque en algo tan sensible como es la educación que es uno de los pilares del estado del bienestar junto con la sanidad y los servicios sociales debe ser objeto del máximo consenso posible sostenemos que en esta materia tan sensible interesada la retirar el proyecto de ley significa dos cosas una que se renuncia al diálogo dos que se está de acuerdo con el actual sistema educativo foro no renuncia al diálogo y tampoco estamos conformes con la actual legislación en materia educativa ya que esta es fundamental para el futuro de los jóvenes si se persiste en la retirada inmediata del anteproyecto del al 11 les pregunto para que me respondan concretamente con un sí o un no que es muy sencillo prefieren dejar las cosas como están están en el PSOE de acuerdo con reformar el sistema escolar si es así que parte del sistema escolar modificarían una vez comprendido esto cuál es la alternativa que plantean nosotros somos críticos con parte del texto del al 11 como antes dije que ya ha sido informado sobre el mismo por parte del consejo de estado en foro estamos a favor del diálogo y del trabajo y como consideramos necesaria la reforma educativa y para ello en su momento presentaremos las enmiendas al texto en el congreso cuando se debata en aras del diálogo y del consenso nosotros apoyaríamos la moción vuelvo a insistir por estas razones si el punto 1 se elimina si no nos abstendremos señor pozo yo no creo que esta ley vaya encaminada nada más que a los recortes ya que dentro de dentro de de este anteproyecto hay un apartado donde pone que hay una externalización de los exámenes o sea las pruebas calificativas se harían por parte de una externalización y luego para pasar a bachiller una vez que acabas la ESO tendrías que hacer una prueba esa prueba conlleva una serie de gastos y esos gastos no sería recortar sino sería incrementar por otra parte creo que una ley de educación tiene que ser consensuada por todas las partes los padres incluyéndolos también porque bueno son los que pagan la fiesta al final y y aparte de eso tendría que ser una ley consensuada y una ley de larga duración de largo recorrido no podemos estar cada cuatro años cada ocho años cambiando la ley tendríamos que para poder valorar si una ley es eficiente o no es eficiente ver un ciclo completo de los alumnos o sea desde que empiezan su educación hasta que acaban su formación en las universidades o en los institutos entonces lo que tendría que ser sería un consenso entre todas las partes para que esta ley fuese de una vez una ley duradera una ley larga y poder valorar si realmente es una ley buena o es una ley mala bien vamos a ver señor Tamargo yo no tengo nada en contra de la religión pero considero que en un estado que por constitución es aconfesional la educación pública no tiene por qué tener la religión al mismo nivel que las matemáticas para la media y por qué no la evangelista y por qué no la otra y por qué no la otra ¿no? ¿por qué si usted es cristiano tengo que serlo yo? ¿por qué? yo tendré que respetarle a usted y usted a mí y un estado que se declara por constitución aconfesional no puede estar haciendo lo que está haciendo con la asignatura de religión dentro de esta reforma educativa y si como dice usted un 70% de la población es cristiana es porque las bautizan luego vemos cómo están las iglesias pero leyó usted la encuesta que publicaban ayer los medios de comunicación el 70% de los españoles no está de acuerdo en la equiparación de la religión a las demás asignaturas ¿no lo leyó? pues salían todos los medios de comunicación también esa encuesta entonces me parece muy bien y el que quiera un colegio religioso lo tiene lo hay y luego pues vuelve la separación de niños y niñas la educación sexista etcétera etcétera un niño a los 15 años ya se les desvía o bien a formación o bien profesional o puede seguir estudiando volvemos a los años 50 y 60 y aquí al final lo único que tal es que va a estudiar el que tiene dinero y el que su padre se lo puede pagar y el que no no volvemos igual que la sanidad igual que lo demás y esto no tiene excusa en la crisis y las becas usted me dirá las becas y todo así no la palabra crisis aquí vale para las reformas ideológicas que el fondo de la cuestión es todo ideología y una reforma política e ideológica y nada más señor Garrido y finalizamos no me había pedido la palabra pues ala ya está bien señor Garrido ahora se la doy yo no porque es que en política todos somos veteranos ya y como me lo hizo dos veces anterior la tercera no pico es normal ya cierro yo no te preocupes entiendo que entiendo que debe cerrar el equipo de gobierno el debate como pasa en el estado de la nación en todo entiendo que vamos a nosotros si usted pide la intervención después que yo me obliga a replicarle y luego me acusa de que intervengo mucho entonces entiendo que yo voy a ser el último si usted no habla hablo yo no tengo ningún problema no yo creo que el tema de la enseñanza yo creo que es una cosa seria tan seria tan seria tan seria que yo creo que es una de las cosas más importantes que se va a debatir en cualquier parlamento el tema de la enseñanza y debe ser tan seria que ahí sí coincido con Pozo en que debe de ser un tema que debe ser tratado por todos los estamentos partidos políticos la comunidad educativa etcétera y para que sea consensuado con la mayoría absoluta para que dure 20, 30, 40 años esa ley es decir no se puede andar cambiando cada 4 o 5 años en función del gobierno de turno no se puede no es bueno para los estudiantes no es bueno para los estudiantes y se está haciendo eso ustedes van a aplicar una ley pero yo estoy convencido que espero que gane las elecciones izquierda unida y si no el partido socialista si puede ser izquierda unida pero si no el partido socialista y se va a cambiar la ley se va a cambiar esta ley dentro de 8 años 4 años espero que dentro dentro de 3 años me parece que quedan 3 años espero que dentro de 3 años se vuelva a cambiar esa ley porque va a ganar otro partido con otra sensibilidad y volvemos a cambiar la ley no es justo no es de correcto ustedes hablan a este gobierno de negociación aunque se tenga mayoría absoluta en este tema hay que negociar con todos los estamentos y comprometerse a un largo recorrido sentar unas bases para un largo recorrido en enseñanza porque no podemos andar con este tema al colegio a todas las entidades de la comunidad educativa cambiando el K2 por 3 con lo que conlleva eso no es bueno no es bueno para nada y luego la ley está volvemos yo me acuerdo hay temas aquí que vuelven cuando yo estudiaba hace 64 años 60 años niños por un lado niñas por otro así empecé yo la escuela y el tema de religión oiga estamos en un estado señor Tamargo estamos en un estado constitucional laico no a confesional a confesional bueno a confesional ese está recogido en la constitución somos un estado a confesional por lo tanto es decir yo entiendo que el tema de la religión es un tema individual y personal de cada individuo de cada ciudadano interno de él interno de él la practicará como crea conveniente y donde crea conveniente no me parece que sea un tema para enseñar en una escuela pública para eso está las iglesias el que quiera ir y es y y esa cosa no entiendo mucho menos puntuarlo claro mucho menos puntuarlo si la enseñatura que había yo entiendo que volvemos para atrás y yo veo algunas cosas que estamos volviendo retrocediendo 30 años hay fracaso escolar bueno pues analicemos posiblemente sea debido al tema que había en este país de trabajo es decir aquí ganaba más un albañil que un maestro aquí ganaba más un albañil que un topógrafo entonces muchos niños dejaron de estudiar porque lo tiran muy claro la construcción que era donde más se ganaba pero claro la construcción ahora fracasó posiblemente por ahí muchos alumnos dejaron de estudiar porque tenían un camino muy fácil donde iban a ganar mucho más dinero más fácil sin complicarse a los 18 años ya empezaban a trabajar no tenían que ir hasta los 20 y tantos a la universidad posiblemente sea fracaso por ahí y posiblemente habrá que hacer una modificación de la enseñanza pero en consensuada con todos los estamentos que dure 20-30 años es lo que hay que hacer consensuarla si hay que modificar algo que yo creo que sí que yo creo que sí pero no es este camino aquí se modifica para andar para atrás no para adelante para atrás y sabiendo que dentro de cuatro años ocho se vuelve a modificar seguro votos a favor ocho izquierda unida tres PSOE uno no ha escrito votos en contra cinco PP abstenciones tres foro ¿una explicación de voto? Sí breve vamos a ver voy a explicar brevemente el voto nosotros en el anterior punto en la anterior moción hemos debatido porque a pesar de que sea competencia de las Cortes Generales la aprobación de la ley era evidentemente una ley que que atañía al a los ayuntamientos era una ley de entidades locales en este caso con con más motivo creemos que es una cuestión lógicamente de ámbito nacional y en su caso autonómico que son las autonomías que realmente las autonomías tienen la competencia de gestión y la nacional pues de diseño del modelo educativo entonces voy a explicar el voto simplemente para no no alargar este debate bien yo no voy a entrar evidentemente la ley es es una ley que como todas tendrá sus virtudes y sus defectos una ley que se intentó negociar de hecho hay algunas asociaciones de padres que la apoyan lo que está claro es que hay un fracaso escolar del 30% en este país y un informe de Pisa demoledor que dice que el sistema educativo actual no funciona un sistema educativo que es de la izquierda nunca consensuado con el Partido Popular señor Quiñones bueno explicación de votos y me vuelve a dar un argumentario sobre la moción no bien entonces yo como explico mi voto si no justifico mi no quiero decir como lo justifico quiero decir si no puedo decir pues por todo lo que ha dicho anteriormente y alguna pequeña cosa que quiera añadir pero si me hace un resumen y ahora me saca el papel y me da un argumento pero vamos vamos a ver como lo he dicho anteriormente si yo no dije nada sobre este tema yo creo que hay que distinguir señor Quiñones hay que distinguir que me refiero a las dos entidades locales y vale para todo vamos a ver explicación de votos es explicación de votos vale bueno trato de no me reabra un debate que alguien tenga después que contestarle porque ha pasado el momento de debate bueno vale pues trataré claro yo estamos aquí recibiendo el chaparrón sin paraguas y después yo no puedo decir nada pues haber intervenido en el debate nadie se lo niega porque no quiero que salgamos de aquí a las once de la noche por temas que no son que no son propios y porque no intervienen en el debate bueno déjeme déjeme entonces hacer unos argumentos lo más aséptica posible que ya es decir vamos a ver primero vamos a hablar claro el PP tiene tanto derecho como tuvo el PSOE a promulgar su modelo educativo hasta ahora estuvieron treinta años con el modelo educativo del PSOE y tenemos el treinta por ciento de fracaso escolar déjenos intentarlo déjenos intentarlo dicen no ustedes no cumplen su programa no cumplen su programa en determinadas cosas que hubo que hacer por imperativos de la situación económica pues donde está nuestro programa que es en esto déjenos cumplirlo tenemos la legitimidad de una mayoría absoluta y de los votos de más de diez millones de españoles aunque solo fuera por eso tenemos toda la legitimidad y estamos legitimados para tratar de dar un modelo alternativo a una situación que es insostenible niego evidentemente que sea para privatizar para no sé qué y tal quiero decir lo que se trata la filosofía a nuestro juicio y por eso votamos en contra de la moción es de que lo que se va a estimular es el esfuerzo y el mérito que es de lo que todos los informes de educación lo dicen es que no se trata de esforzar o que los alumnos se esfuercen lo suficiente y la vida es esfuerzo porque si hombre si la vida fuera después todo jauja bueno pues oye podrían pasar la escolaridad sin esfuerzo suficiente pero es que la vida después todos sabemos que no es así luego lo que trata de promocionar esta ley no es la privatización en absoluto es el esfuerzo y el mérito y por qué es la única situación y la única cuestión que puede garantizar que mejoremos el fracaso escolar y la formación de nuestros alumnos que es lo que a los padres les importa realmente es lo que a los padres les importa ¿y qué hace? ¿qué se hace para ello? hombre pues se hace cosas tan de sentido común y de perogruyo como que no pasen con más de dos asignaturas que no puedan pasar de curso se está alargando nos está repitiendo la ley hombre por favor señor no nos tome el pelo por favor está en turno de explicación de voto ya estoy diciendo porque votamos en contra pero si es que nos está dando el argumentario que tenía que haber dado en el debate no, no, no el juego no es así ¿por qué se supone que digo? ¿por qué votamos en contra porque es una ley del PP y adiós? vamos es que si no se me deja hablar estuvieron hablando cuatro portavoces yo resulta que no puedo dar porque hemos votado yo estoy diciendo ¿por qué votamos en contra? estoy diciendo ¿por qué creo que la ley es positiva? que encima sin meterme casi con nadie entonces ¿qué hago? nos marchamos ya vamos a ver lo que digo que sea breve que se limite la explicación de voto nadie le ha impedido participar en el debate pero estoy explicando el voto pero déjeme acabar a ver si puedo acabar digo que la ley para fomentar el esfuerzo y el trabajo lo que hace es que no se pase de cú de dos asignaturas yo no estoy atacando a nada estoy diciendo ¿por qué votamos en contra y que se suprima esta ley? lo que parece racional y además uno de ellas que no sea una troncal es decir matemáticas o lengua pero es que además la lengua cooficial en otra autonomía también para que digan los de las autonomías que no potenciamos también tanto el español como la lengua cooficial ¿qué hace? poner reválidas ¿las reválidas son de derechas o de izquierdas? no las reválidas son del esfuerzo la hay en la mayoría de los países europeos no pasa nada es una manera de que el Estado de que el Estado que financia que financia la educación sepa cómo está el nivel de sus escolares porque si no un colegio puede subir más la nota otro menos otro no sé qué la única manera de que el que financia sepa cómo está el nivel de educación realmente en nuestro país es con reválidas en primaria que harán las autonomías en secundaria que hará que hará el Estado y eso lo hay en la mayor parte de los países de Europa bien, finalice señor Quiñones finalice ya es la última pero si es que no puedo no puedo justificar ¿qué tal? y después y después oye lo otro que se dijo bueno, les gustará más o menos la religión pero está la Constitución no solo que no es un Estado laico sino que es a confesional pero que además que los padres pueden elegir educación religiosa y es más la mayoría de los alumnos en primaria eligen educación religiosa pero aquí además y si hay educación religiosa y hay una asignatura lo lógico es que sea evaluable porque si no sería un cachondeo no una asignatura entonces ahí se puede elegir educación religiosa o valores culturales y sociales ya señor o las dos bien ya bien pues ya esto no es normal votaremos que no porque le voy a leer cierre por favor cierre todos esos bueno votamos que no por todos estos argumentos y muchos más que me quedan en el pincel cierre el micro por favor artículo 43 del reglamento urbánico municipal concluida la votación este grupo político cada grupo político representado en el pleno podrá solicitar un turno de explicación de voto que no excederá de cinco minutos aparte de los grupos políticos podrán solicitar intervenir en este turno de explicación de voto aquellos concejales que hubiesen votado en sentido desfavorable del resto de sus compañeros de grupo durante el turno de explicación de voto no se podrá volver a entrar en el fondo del asunto no se puede para no participar en un debate y que los demás le respondan reservar el argumentario de lo que es el debate a la explicación de voto a ver lo dicho antes en el turno de intervención a ver no me entre el diálogo por favor vamos a ver no 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 quiera ir por la puerta de atrás usted tiene un argumentario ahí de su partido y de su manera de ver las cosas suficiente para entrar en el debate con todo el mundo y a la hora de la explicación de voto está muy claro porque vota usted que no y si lo quiere ratificar pues por todo lo dicho anteriormente más esto esa es la explicación de voto lo otro es ir usted por libre en un debate no a darnos una charla sobre las bondades que es lo que hizo ahora es lo que hizo ahora el argumentario que tenía que y usted guarda silencio por favor porque ya le vale mire señor guiñones esto no se hace así se participa en el debate y luego la explicación de voto ya está bien clara de todas maneras hay muchos ministros que no están de acuerdo ni siquiera con esta reforma de uno que va por libre pero bueno como con la que viene ahora noveno punto siguiente punto expediente 986 barra 2013 grupo municipal socialista moción en relación con la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres leo yo pero espera un momento bien la moción presentada por el grupo municipal socialista en relación a la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres contiene una propuesta de acuerdo a la que pasó a dar lectura propone en primer lugar que el pleno del ayuntamiento de castrillón reconozca el derecho a una maternidad libremente decidida lo que implica entre otras cosas que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esta decisión consciente y responsable sea respetada en segundo lugar el pleno del ayuntamiento de castrillón recuerda al gobierno de españa señala a confesionalidad proclamada en la constitución y en este sentido rechaza cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa vale perdón si marina si eh si si es que hay una enmienda y hay si para no leer una si el PSOE la va a aceptar pues perder queríamos hacer una incorporación a esa enmienda eh porque nosotros como Izquierdonía teníamos otra muy similar a la que presenta el Partido Socialista pero no nos dio tiempo presentársela y bueno el Partido Socialista la metió por registro antes de que yo la tuviese entonces había hablado con Galán y parece ser que estaba de acuerdo en asumirla yo la leo por si están de acuerdo eh en el en el en el tema de la exposición de motivos en el párrafo en el párrafo hay que introducir dos minutos de receso mira que intervenga ella él él y él que pueden bueno vamos a reanudar el pleno en el punto 9 expediente 986 barra 2013 empezamos en 9 si en donde estábamos con una moción sobre la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres donde se trasladaba una enmienda a la moción entonces la leemos ahora como quedó y pasamos a su debate que la vas a leer tú si venga la ruido bien las las aportaciones que pretendemos incluir en la moción que presenta el partido socialista sería en el párrafo número 7 donde dice las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos al final del mismo donde termina y el de la salud añadir asimismo infinidad de profesionales y mujeres se verán implicadas e imputadas en múltiples juicios en muchos casos como consecuencia de denuncias llevadas a cabo por terceras personas y luego en la propia moción añadir dos puntos si la moción quedaría tal como está con el punto 1 el punto 2 sería el pleno del ayuntamiento castrillón recuerda al gobierno del estado español que las leyes restrictivas poco o nada influyen en el número de abortos que se realizan pero si determinan si estos se llevan a cabo en condiciones de riesgo o no y que si el aborto es una intervención de carácter sanitario debe realizarse en las mismas condiciones que el resto de prestaciones sanitarias del sistema público de sanidad garantizando la accesibilidad calidad y confidencialidad de la mujer en el punto 3 quedaría así el pleno del ayuntamiento castrillón propone que las medidas adoptadas en la materia por parte del gobierno de la nación sean políticas públicas preventivas de embarazos no deseados y luego el cuarto y el quinto serían lo que son ahora el 2 y el 3 el PSOE las acepta necesitamos que lo diga micro para que quede grabado si aceptamos las modificaciones bien palabras Rosel bien con respecto a esta ley que se pretende aprobar por parte del gobierno central nos parece que es una ley que nos retrotrae el año 85 una ley en la que se vulnera de nuevo los derechos de las mujeres aparte de todos los la vulneración de derechos concatenados que ha llevado a lo largo de todo este tiempo con la reforma laboral la reforma de la ley de dependencia la poca conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres pero sobre todo en esta ley nos parece que se vulnera el derecho fundamental de las mujeres que es la propia capacidad de poder decidir en un momento determinado sobre algo en el que pensamos que es la única que tiene la propia capacidad para hacerlo cuando cuando se habla de capacidad para realizar una cuestión con respecto a tu propio a tu propia vida manera de ver o de pensar las cosas uno empieza a buscar a través de los medios pues las informaciones que hay las situaciones lógicamente la hay para todos los gustos para todas las maneras pero hay una cosa que nos parece fundamental y que nos parece que vulnera de todo el derecho de la mujer de poder decidir en una cuestión fundamental creemos que el principal problema que surge en un tema en una ley como esta no solamente es el decir si me van a dar facilidades o no me van a dar facilidades para llegar a una cuestión determinada como es una interrupción voluntaria del embarazo que creo que es un trauma para todas las mujeres cuando tenga que llegar a esa situación pensamos que la ley del año 2010 que está actualmente en vigor había una cuestión fundamental que creo que es lo básico en un tema como esto que son la prevención en términos de concesión o de salud y yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos en el año 2011 se realizaron en España unos 3.200 interrupciones del embarazo por malformaciones el 3% del total de ellos 356 por anomalías fetales extremadamente graves e incurables o incompatibles con la vida según los datos del Ministerio de Sanidad todas ellas después de la 22 semanas de gestación que es el único supuesto sin plazo que permite la ley creo que nos estamos enfrentando a un retroceso importante a todo tipo de derechos y lo que más nos llama la atención desde el Partido Socialista es que el señor Gallardón que parecía que era el progre de la derecha la persona que tenía una cierta capacidad o un cierto carisma diferente a esa derecha rancia que era la que la que más o menos planteaba situaciones concretas dentro de leyes de este tipo y de vulneración de los derechos de todos los españoles y las españolas en concreto hace lo que su padre en el año 83 planteó al Tribunal Constitucional la la ley en la que fue aprobada posteriormente en el año 85 con una serie de recomendaciones que fueron aceptadas y fueron aprobadas pues ahora con el tema del no nacido y una serie de cuestiones que este señor se plantea de una manera bastante poco democráticas y bastante machistas lo que pretende es que todas las mujeres hagamos lo que el Partido Popular con esta ley pretende que lleguemos a aprobar y que se lleguen a consensuar una serie de cuestiones que yo creo que están fuera de toda lógica y como dice la moción no garantiza en absoluto que no vaya a haber una serie de interrupciones del embarazo en España de una forma poco poco acorde con los medios sanitarios que se deberían de tener a la hora de hacer este tipo de intervenciones nos llama bastante la atención también de que la señora Mato como ministra de Sanidad guarda un silencio absoluto y un silencio sepulclar con respecto a la gestión de esta ley una ley que lógicamente afectaría lo que son los servicios públicos sanitarios en cuestiones de esta índole y en cuestiones bastante concretas y yo pienso que los conflictos que ahora mismo plantea dentro del Partido Popular con una serie de personas que tampoco están de acuerdo con que esta ley se lleve adelante se hablaba de un 80% más de la sociedad está de acuerdo con que no se modifique la ley de interrupción del embarazo pues pensamos que el señor Gallardón está tomando una bandera una bandera que yo creo que lo retretará un poco a nivel de la memoria aquello que su padre quiso hacer hace 30 años y que pretende ahora por la vía del Real Decreto que es como lo hacen todos imponernos una cuestión como esta que yo creo que vulnera todos los derechos de todas las mujeres yo pienso que Gallardón debería salir un poco más a la calle debería valorar un poco más qué es lo que las mujeres quieren en este país yo creo que los conflictos políticos debería de resolverlos en el partido desde luego los traumas personales no los debería de resolver quitándole la libertad de las mujeres sino que a lo mejor posiblemente podría ir al psiquiatra para poder mejorar un poco esa capacidad que él tiene de poder actuar de una forma que no me parece absolutamente nada coherente y también me llama la atención de que el Partido Popular que ha incumplido todas las promesas que en su día planteó en su programa electoral precisamente esta vaya a ser una de las promesas que planteó una de las promesas que va a intentar llevar a cabo y bueno nos parece desde el Partido Socialista que es bastante dramático y bastante traumático sobre todo para lo que puede suponer a las mujeres de este país que se cambie la ley del año 2010 que no obliga a nadie a interrumpir el embarazo pero a la que lo quiere interrumpir por lo menos que tenga una vía de calidad asistencial y sanitaria a la hora de poder llevarlo a cabo Bien quiero decir que se ausentó después del receso el concejal Miguel de Benito Sí, señora Triguero Bueno coincidimos plenamente con lo que ha dicho María Jesús Rosel y podemos añadir que bueno volvemos a frivolizar sobre el tema del aborto desde el Partido Popular vuelven a utilizar un tema como este para retroceder en los logros conseguidos en los derechos de las mujeres en los últimos años y nos vuelven a situar a las mujeres en una situación nos vuelven a situar a las mujeres en una situación totalmente de tutela volvemos a ser consideradas en una etapa infantil o en una etapa de adolescencia donde el patriarcado o en este caso el Estado o en este caso una voluntad decide lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer decide por nosotras y en ese sentido nos negamos rotundamente consideramos hasta ahora que la ley permitía a las mujeres que quisieran tener hijos o hijas tenerlos es decir la ley no obliga a abortar la que teníamos hasta ahora no obligaba a abortar las mujeres podrían decidir libremente abortar o no con lo cual no estamos en contra de ninguna de ninguna libertad y lo que sí que hace la ley o la propuesta de ley o anteproyecto que plantea el Partido Popular es obligar a las mujeres a no hacerlo con lo cual hasta ahora teníamos una ley que garantizaba la libertad de decisión y a partir de ahora lo que tenemos es una ley que obliga y no solamente obliga sino que penaliza y además condena y establece un delito por el cual puedes ir a la cárcel con lo que todo ello supone y yo creo que ya hemos superado esos años en los que teníamos que salir las mujeres diciendo yo aborto aunque no abortáramos entonces vuelve a ser otro ejemplo de cómo retrocedemos años atrás además nos sitúa hasta a nivel de de tutela por delante a un nasciturus a un no nacido que tiene sus derechos una vez que nace pero tienen que pasar 24 horas para poder inscribir a un bebé tiene que tener 24 horas de vida si tiene que tener 24 horas de vida si no lo puedes asentar judicialmente en el registro civil por tanto está claro es así estamos anteponiendo un segundo señora Triguero vamos a ver vamos a ver como dicen por ahí esa bancada que ahora les dan la palabra pídanla pero dejen de interrumpir a la concejala en su exposición cada uno tiene derecho a pensar como le dé la gana hasta ahí podíamos llegar es decir nosotros defendemos nosotros desde Izquierda Unida que los embarazos los embarazos y las gestaciones tienen que tener la supervisión que tienen que tener y por supuesto tienen que tener el control sanitario que tienen que tener y el bebé tiene que estar bien cuidado pero lo que no puede ser es anteponer los intereses de unas cituros o la decisión de unas cituros a lo que son los derechos de las mujeres es que eso es anteponer una situación sobre la otra y me parece que no cabe lugar tendríamos que ir si queremos a toda la política de prevención de los embarazos no deseados e intentar dar formación a las a las mujeres adolescentes para que tomen una decisión del embarazo lo más oportunamente posible y de tal manera que se controle los embarazos no deseados ahí todo el apoyo pero una vez que se dan esos embarazos creemos que las mujeres tienen libertad de decidir si quieren continuar con ese proceso o no y bueno ya lo de mezclar el tema de la discapacidad con el en este momento ya es aberrante hasta el punto de que tenemos casos de mujeres que han tenido que ir a hacer el aborto a Francia por ejemplo ahora mismo estamos hablando de estos días donde un equipo de médicos se quedan alucinados de que ante un feto que tiene una expectativa de vida de un año se echan las manos a la cabeza de cómo puede hacer pasar a una madre por lo que supone un parto y para todas las madres quieran tener al bebé o no quieran tenerlo el aborto es algo traumático y partimos de ese hecho cuando una mujer aborta sufre bueno secuelas más o menos tal pero es por un trance psicológico que es grave y que en toda su vida no se le olvida pasar por un aborto entonces no frivolicemos con que a veces hay mujeres que lo hacen así como de aquella manera entonces todas las mujeres cuando abortan lo hacen de una forma muy sopesada muy argumentada en la mayoría de los casos puede haber algún caso pero en general son situaciones muy dolorosas que hay que considerar como tales entonces está muy bien que ahora mismo desde el partido desde el partido popular y desde el estado vuelva a considerar y frivolice con este con este tema me parece muy atrevido cuando además en el partido popular bueno vamos a decir que la igualdad de oportunidades y en este caso el machismo está claro porque las decisiones las toman y las toman entonces bueno está claro que nosotros estamos en contra desde la izquierda unidad con esta propuesta y creemos que en todo caso vuelva a colocar a las mujeres en una situación totalmente de tutela donde se van a producir abortos en situación de clandestinidad donde van a ir a provocar esos abortos al exterior a otros países como se hacía hasta hace muy poquitos años y donde mujeres tienen que someterse eso las que tienen dinero las que no tienen dinero pues no pensemos en ello porque a mí se me ponen los pelos de punta Quiñones Sí, bueno no pensaba hablar más que la explicación de voto como nos han dicho algunas cosas que me parecen unos excesos voy a hablar en este en este trámite aunque se alarga un poco más el pleno vamos a ver yo entiendo que este tema es un tema muy delicado y que pronunciarse de una manera o de otra tiene sus argumentos creo que el problema de fondo es porque partimos de la base que todo el mundo tiene derecho a la libertad de su cuerpo obviamente como también todo el mundo tiene derecho a la vida es decidir no no tiene todo el mundo derecho a la vida no, pues no deja ah, porque vamos entonces ya no, espera pero me dejas hablar me dejas hablar todo el mundo tiene derecho a la vida creo que eso es un consenso básico porque entonces ya rompemos la baraja y entonces ya no está entonces usted habla del nastiturus una cosa así que me suena rarísimo quiero decir vamos a ver que el problema es cuando cada uno o cuando se considera que no está definido ni legalmente ni científicamente cuando un ser vivo es un ser vivo ¿eh? quiero decir porque si usted llevamos a su teoría del nastiturus a sus últimas consecuencias usted estaría justificando los abortos previos al parto vamos es que usted dijo que hasta las 24 horas esa persona no es persona legalmente no es persona pero hombre hombre usted ha visto un feto de 3 meses usted ha visto un feto de 9 meses quiero decir es que vamos lo que dice usted alucina a veces alucina usted alucina usted bien bien déjenlo hablar déjenlo hablar calma calma déjenme hablar yo estuve respetuosamente oyendo que somos machistas bueno bueno tuve que darle el toque también continúe yo estuve tranquilísimo entonces el problema es ese quiere decir hay unas personas que consideran que en este caso votaron mayoritariamente al partido popular casualmente que estaba en su programa como que no el que no estaba será el partido socialista el partido socialista llevó el autor libre sin tenerlo en su programa llevaba a hacer un estudio hombre vamos eso está ahí lo decían hasta los propios socialistas que estaban en contra que no nos llevamos a las elecciones esta reforma de la ley la hicieron sin llevarla nosotros que la llevábamos entonces no podemos hacerla tampoco tampoco podemos hacerla de educación o sea decía la señora socialista que es que eso lo cumplíamos no también lo de la educación y muchas otras cosas y no se preocupe que vamos a bajar los impuestos en 2015 no se preocupe ¿eh? sí no la señora portavoz socialista bueno en este caso sí ¿no? pero ¿por qué se ofende? si no estoy no porque siempre me dicen lo de portavoz y por lo tanto que se perjaba bueno no establezca diálogo señor Quiñones la señora Rosel la señora Rosel la señora Rosel con todos los respetos bueno en definitiva que el problema el meollo de la situación es que hay unas personas hay unas personas que consideramos que la vida empieza primero de lo que otras personas consideran porque si es así porque si es así es muy respetable la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo pero predomina el derecho a la vida como sobre todo el derecho natural es así hay unos derechos que predominan sobre otros entonces como hay unas personas que votaron que votaron mayoritariamente al Partido Popular y llevaban eso en su programa pues el Partido Popular va a hacer en principio eso que llevaba en su programa que además es volver a la ley de presupuestos que tenía el Partido Socialista decía en el 85 bueno lo no lo de la discapacidad que podríamos hablar largo y tendido podríamos hablar largo y tendido de cuando es ético o no ético acabar con una con una con una discapacidad podríamos hablar largo y tendido eso todavía no está no está definido es más el anteproyecto de ley todavía no está estamos hablando de un supuesto pero bueno en cualquier caso básicamente sería volver a la ley de supuestos de violación enfermedad grave de la madre y en su caso el tema de la discapacidad que supongo que se redactará de la manera que sea pero que todavía no está contemplada pero bueno la discapacidad lo de la discapacidad tiene bemoles también tiene bemoles y hay un pronunciamiento de las Naciones Unidas en ese sentido no 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 diga madre mía cuando una un supuesto feto con malformaciones hay que prescindir de él ¿cuándo? ¿cuándo? ese es el tema es que estamos hablando de cosas muy serias dice usted frivolizar frivolizar nada frivolizar en todo caso frivolizar a usted cuando dice que hasta las 24 horas que hasta las 24 horas no se considera persona legalmente hombre por favor legalmente oiga ya vale ya vale ya vale yo es que estuvieron hablando dos portavoces largo y tendido y yo no puedo hablar no se bien pues entonces es tan sencillo como eso el partido popular tiene legitimidad absoluta porque ganó unas elecciones y iba a eso en su programa para poner en vigor esa ley les guste más o les guste menos y tiene legitimidad moral y legal por lo menos tanta como la que tienen ustedes para promulgar esto y defender esto la misma todas las medias anticonceptivas todas las cuestiones esas perfecto estamos en una sociedad que efectivamente eso normalmente la cultura general con los medios de comunicación que hay ahora yo creo que que en fin que las personas pueden acceder a una educación sexual en ese sentido por otra parte había algunos excesos en la ley actual que ya digo que el PSOE no llevaba en su programa el PP sí el PSOE no que parecen un exceso parecen un exceso incluso a muchos socialistas que es que las niñas de 16 años sin vaya terminando por favor lleva usted el doble de tiempo de todos los demás sí hombre seguro no mujer mujer soy mujer sí mujer sí mujer seguro vamos a ver y dice señora alcaldesa mejor no me trate de dispersar no me trate de dispersar no no si se dispersa usted solo que no me voy a dispersar que vaya terminando que la señora Rosel estuvo menos de 5 minutos Yasmina también claro porque no la interrumpió y usted lleva ya cerca de 15 bueno digo que eso parecía un exceso parece casi un exceso a todo el mundo pregunte pregunte por la calle que las niñas hasta de 16 años o menos de 16 años pudieran decidir sin siquiera informar o consultar a sus padres parece un poco excesivo quiero decir entonces bueno pues ya digo les gustará más o les gustará menos pero legítimamente el PP defiende lo que defendió en el programa electoral y votó con mayoría absoluta el pueblo español mujeres y hombres nosotros no tenemos efectivamente mujeres de cuotas pero tenemos mujeres y tan espabiladas tan listas y tan inteligentes vaya terminando y tan feministas probablemente como los suyas entonces déjese de historias y de lugares comunes y de cosas raras de los nastiturus cosas raras de los nastiturus efectivamente el aborto la interrupción voluntaria de la gluvenia cuando se organiza ya se le llama interrupción voluntaria del embarazo que es un eufemismo pues por algo que hablen del aborto es el aborto el aborto libre hasta un determinado tal pues bien a ustedes yo entiendo que no les guste pero nosotros estamos legitimados y ya digo es que en el fondo de la cuestión el fondo de la cuestión más allá de ideas religiosas o no religiosas es cuando cada uno o la mayor parte de la sociedad considera que empieza una vida porque el derecho a la vida está por encima del derecho a la libertad de elección de la mujer y del hombre y de cualquiera sí señora o no o no está el derecho a la vida por encima es decir es el derecho primordial que hay por encima de él no hay ninguno bueno ya y por eso entonces vamos a cargar nosotros miles oye Garrido ya Garrido bueno obviamente vamos a votar que se oiga que obviamente vamos a votar en contra bueno mire señor Quiñones es usted una pura contradicción porque yo creo que en esta sociedad y en este país nadie se preocupaba del aborto se lo han sacado ustedes de la chestera como una preocupación resulta que la edad legal para casarse sin consentimiento de los padres antes eran 14 ahora son 16 pero para abortar no 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 perdona pero sí perdona pero sí bueno eso lo va a corregir ah bueno porque como se puede colocar solo a los tantos años por favor y el caso no no parece podemos continuar se tranquilizan ustedes no pues no parece así que le le ruego por favor que se relaje que además no conviene vamos a ver señor Quiñones yo la verdad que no le entiendo o sea vamos a proteger a bueno llámelo usted como quiera porque las palabras técnicas las saca por lo visto las conoce usted nada más pero a mí me llama profundamente la atención que precisamente después cuando esos niños llegan a la sociedad es cuando se les recorta la sanidad cuando se les desahucia a los padres de su casa cuando viven en la calle mendigando cuando la ley de dependencia sufre unos recortes bestiales o sea que mucho derecho antes de nacer pero una vez nacido me olvidé me olvidé de los derechos de los que estamos aquí incluidos esos niños incluidos esos niños a los que ustedes ahora pues a no ser que sus padres tengan dinero no lograrán estudiar no lograrán pagarse las matrículas universitarias todas esas familias que están siendo desahuciadas etcétera esto es una milonga como un piano y usted dice que está legitimado porque tiene mayoría es que ustedes tienen que gobernar para todos y todas los españoles y españolas no para ustedes y su ideología y tienen que aprender a respetar el derecho de los demás que no les han votado porque ustedes tienen que gobernar para todos y todas no para los votantes y votantes del PP que es en lo que ustedes están haciendo el resto no contamos bueno siga hombre siga que se tranquilice que se tranquilice un poco y luego mucho 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 temer por esos niños pero esos niños con esas malformaciones llegan a esta vida sufriendo y padecen toda la vida unos sufrimientos espantosos ¿quién es un paisano y vamos a decirlo así porque que es así para decirle que tiene que nacer y que tiene que vivir el resto de su vida sufriendo porque lo ha decidido el señor Gallardo y el Partido Popular así de claro mientras la madre por supuesto en la cola del INEM y con recortes en dependencia que tendrá que quedarse en casa con la patita quebrada que al final ahí está al fondo también ideológico de esta reforma y las mujeres a casita a cuidar de los familiares con discapacidad de sus hijos etcétera 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 ustedes lo dicho antes están haciendo reformas que nos llevan a los años 50 60 a la casposidad absoluta de una sociedad no creo que hubiera ninguna preocupación en este país sobre ese tema y no me venda la moto porque hasta la señora Villalobos se levantó y se fue por no escuchar las barbaridades que en aquel momento una portavoz de su partido estaba soltando por su boca y como buenos demócratas la sancionan señora Yasmina quería usted intervenir y finalizamos por supuesto cuando hablaba de las 24 horas de acuerdo estaba hablando de legalmente y lo que queda a nivel científico por determinar es cuando se considera que el feto es un ser humano un ser vivo o lo que no pero estamos hablando de que la ley bueno el anteproyecto de ley estamos volviendo atrás es decir que supuestos que ya estaban o situaciones que ya estaban avanzadas las retraemos y usted señor Quiñones que siempre diga lo del proyecto del PP o lo del programa político para unas cosas dicen que es necesario modificar el programa político atendiendo a la realidad que estamos en una cuestión de la ley del aborto que no creo que hubiera obtenido usted más votos el Partido Popular por el tema del aborto a ustedes le votaron porque se creía que iba a ser la solución al país y ya vemos la solución como está yendo porque decían ustedes que un voto un puesto de trabajo y mire cómo estamos cada vez peor bueno un voto un puesto de trabajo que lo iba a hacer de forma inmediata y después del tiempo que llevamos no ha habido ningún signo de mejoría más bien de empeoramiento entonces no puede basar en que el programa político que llevaban recogía lo de la ley del aborto para justificar ahora mismo la aparición de este anteproyecto que vamos está dicho por todo el mundo y por supuesto por gente del Partido Popular que lo sitúa en las antípodas antes de reconocerse o estar en el sistema democrático con lo cual vamos Nasciturus es un término técnico y se utiliza en protección de menores que lo sepa y mañana cuando entre en Google lo mira y verá como se está utilizando entonces no plante que estamos hablando el término que se utiliza para aquellos será horrible pero es que es un Nasciturus no está no está en la vida en el mundo de los que estamos terrenales está todavía en una proyección entonces hasta que no naza legalmente a partir de las 24 horas es cuando se puede tal y luego lo del tema de la malformación le voy a decir una cosa están muy preocupados es verdad y desde el CERMI que es la Asociación de Discapacidad están planteando lo de los derechos de las personas con discapacidad pero estamos hablando que a veces están viniendo al mundo niños y niñas con unas malformaciones que tienen muy poca proyección de vida y con muy mala calidad malísima calidad que están condenando a esas familias a tener una vida nada grata y que además los hijos o hijas que están dentro de esa familia están siendo abandonados y lo digo entre comillas abandonados por la atención que requiere ese menor o esa menor y eso es así eso es así son condenas que tienen que sufrir estas familias y esos niños y esas niñas acaban muriendo y la vida que tienen la vida que tienen tampoco es agradable porque tienen muchísimos dolores muchísimo sufrimiento están con tratamientos muy fuertes con intervenciones quirúrgicas al año muy frecuentes o a lo largo de su vida y eso lo saben ustedes entonces hay situaciones que no se puede hay gente si lo único que falta para que es que no tenga cerebro creo que es la única causa que no tenga cerebro y que prácticamente es así es así y dentro del propio Partido Popular hay muchísima controversia con este justo con este tema de la malformación congénita por favor ¿de qué estamos hablando? entonces no volvamos atrás vamos a intentar consensuar una ley pero desde luego yo como mujer lo tengo muy claro yo no quiero que me tutele nadie ya me tutelaron mis padres tutelaron mis padres hasta que tuve la mayoría de edad y a partir de ahora no quiere que me tutelan nadie como tampoco querría usted tome sus decisiones usted ahora mismo soy yo la que está viviendo y somos todas las mujeres las que estamos en esta sociedad y nosotras decidimos cuando el bebé se considere bebé científicamente a partir de ahí hablemos estudien habrá una línea de investigación de esas que cortan porque la investigación está como está entonces habrá una línea de investigación metan un tema económico para situar dónde se produce realmente dónde está el bebé dónde es persona señora Rosel dos segundos y finalizamos sí nada más por concluir un poco el debate porque yo creo que es un debate que es nunca íbamos a llegar a ningún tipo de acuerdo cada uno plantearía su situación pero desde luego yo creo que tenemos que hacernos guiar o valer un poco por las normas o por las guías que nos da la gente que supuestamente no son susceptibles ni de ser ni derechas ni de izquierdas ni del medio es interesante que el Partido Popular se lea la guía sobre el aborto sin riesgo de la Organización Mundial de la Salud en su última actualización del año 2012 tiene datos relativos a todo lo que estamos hablando actualmente tiene datos relativos a España y otros países y lo que si nos hacemos una comparación yo creo que en España llegaremos a tener los mismos datos de la poca calidad de la salud de las mujeres con respecto al aborto que podamos tener en países de América Latina de Asia o de África bien voto micro quedan dos o tres emociones y no voy a la ramena en esta ninguna vamos en principio yo simplemente en la primera frase ya dice bastante el ministro de justicia ha anunciado que el gobierno de España presentará pronto una nueva regulación solamente quiero decir que cuando la presente nosotros lógicamente votaremos a favor o en contra de la misma hasta que no aparezca la nueva regulación nos vamos a abstener votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 no ha escrito votos en contra 5 Partido Popular abstenciones 2 foro y 2 abstenciones no a favor a favor a favor PSOE y Sierda Unida y Tito 2 que no a favor no hay 5 es que falta un concepto y falta una de foro es que somos menos son 5 4 5 es que está in mayí escondida son 5 pepe bueno siguiente punto expediente 987 barra 2003 ah sí un segundo porque es que por la otra cara de la puntualizar que me di cuenta después de realizar la lectura inicial de la moción que había presentado el PSOE que faltaba al estar por la parte de atrás uno de los puntos que era el último de la propuesta todos lo han entendido y tienen la copia pero simplemente por puntualizarlo por eso los puntos en los que queda referenciada al final son con la enmienda es 1 2 3 4 y 5 el quinto indicaría el pleno del ayuntamiento de castrillón se muestra contrario a la reforma anunciada de la ley orgánica 2 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Gallardón y rechazada la regresión que yo supondría por puntualizar que quedaba bueno ahora sí siguiente punto expediente 987 barra 2013 grupo municipal socialista moción sobre la dignificación de la figura de él el alcalde José Fernández bien en la exposición de motivos tenemos que hacer memoria por obligación por deber y sobre todo porque han enterrado nuestros recuerdos los demócratas y muy especialmente los socialistas de castrillón tenemos la obligación de recordar para que no se nos desvanezca en el tiempo el recuerdo de los demócratas de nuestra vida local creemos que nosotros sus nietos se lo debemos y queremos empezar por rememorar y reconocer la labor al frente de este ayuntamiento de José García López más conocido por José Fernandín nacido en Las Campas en 1876 y fusilado en Gijón el 5 de marzo de 1938 Fernandín fue elegido por los castrilloneses el 12 de abril de 1931 y fue el único alcalde electo de Castrillón bajo la segunda república fue suspendido fue suspendido de sus funciones por el gobernador civil como consecuencia de los hechos de 1934 y fue repuesto en su cargo el 21 de febrero de 1936 después de la victoria del Frente Popular en las elecciones generales el golpe militar lo coge en su domicilio enfermo padecía una hemorragia pulmonar lo que no le impide reunir inmediatamente en la alcaldía a los representantes locales del Frente Popular a los que entrega la dirección del ayuntamiento dando cuenta al gobernador civil antes de retirarse como consecuencia de su estado de salud ese 18 de julio de 1933 se tiene constancia de una reunión del alcalde con la corporación con el jefe de puesto de la guardia civil de Piedras Blancas al día siguiente la guardia civil abandona el consejo y se hace cargo de la situación el primer comité de guerra Fernandín no es integrante de este comité José Fernandín ni forma parte del segundo comité de guerra y abastos que forman en agosto de 1936 no obstante no es el máximo representante de ese órgano cargo que asume Emilio López González el carlista Emilio López también será el alcalde presidente de la comisión gestora municipal creada el 1 de octubre de 1936 se necesitaron dos votaciones para esta designación pues la primera Fernandín y el carlista quedaron empatados a votos Fernandín recobrará la presidencia del ayuntamiento en abril de 1937 y la conservará hasta la entrada de las tropas sublevadas el 21 de octubre de 1937 intentó como muchos otros la huida por mar embarcando en San Juan de Nieva pero sería apresado a la salida de la ría de Avilés por todo ello el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Castrillón presenta para su consideración y aceptación en el pleno municipal la siguiente moción dignificar la figura de nuestro alcalde y solicitamos que esta corporación se hagan los trámites pertinentes para la colocación de una placa conmemorativa que asuma la colocación y compra de la misma en el cementerio de Ceares donde fue fusilado reconociendo así su trayectoria y la herencia que nos dejó de democracia y entrega por su pueblo a todos los castrillonenses señor Garrido este grupo municipal de Izquierda Unida con todos nuestros respetos al compañero José Fernandín que en paz descanse y con todos los respetos hacia su familia queremos expresar lo siguiente sabemos que el compañero José Fernandín ha tenido responsabilidades importantes en este municipio ha sido su alcalde motivo por el cual fue vilmente ejecutado estas circunstancias han sido el motivo de que Castrillon lo manejeara en su día poniendo su nombre en una de las cajas más importantes de su capital Piedras Blancas para recordarlo todos los días también su nombre figura en una placa en el cementerio de Ceares con los de otros muchos asesinados como él creemos que la figura de José Fernandín está dignamente reconocida en este su municipio no así otros vecinos que lo fueron de este mismo consejo y que fueron desaparecidos y asesinados por la barbarie fascista en este tema no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función de responsabilidades cargos o importancia del apellido porque todos fueron ejecutados por tener las mismas creencias socialistas comunistas anarquistas todos defendían la república y sus valores el único reconocimiento digno que tienen todos ellos es una fosa común en el Pinar de Salinas no hay nombres en placas ni de calles ni de colegios ni de nada que lo recuerde solo una fosa por cierto en estos dos últimos años en el día en que se recuerda su memoria en esa Pinar y en esa fosa no se vio a ningún compañero socialista por sus alrededores no debemos olvidar también que en Castrillón hay otra fosa común donde descansan los restos de otros asesinados que está pendiente de su dignificación que debe de hacerse en justicia y en memoria de los que allí yacen y de sus familias porque también tienen su derecho como los demás este reconocimiento y dignificación le corresponde hacerlo al gobierno regional que en lo que lleva de mandato no ha dignificado ni una sola fosa común en toda Asturias a pesar de estar los monelitos correspondientes todos ellos comprados por todo lo expuesto no vamos a apoyar la moción para no crear agravios comparativos en temas tan sensibles entendemos que hasta que no se dignifique la memoria de todos los asesinados para su recuerdo y reconocimiento las cosas debieran quedar tal como están señor Quiñones arriba, arriba ya estoy es que ya a estas horas ya estoy atorado bueno vamos a ver nosotros nos vamos a abstener en esta moción reconocemos la figura del alcalde José Fernandín que fue fusilado como también lo fueron por otro bando personas de de la otro signo ideológico que que contendieron en la guerra civil y que están recogidos en este libro precisamente en el que hay pues muchas personas de un bando y de otro fusilados por unos y por otros represaliados por unos y por otros también la familia de José Fernandín la apreciamos y que es un ejemplo de trabajo y esfuerzo en el municipio en cualquier caso también reconocemos que hay una calle una de las calles principales de Piedras Blancas que tiene ese nombre y por cierto el Partido Socialista también tiene otra calle principal con el reconocimiento a Pablo Iglesias y bien estaríamos en la línea un poco de o reconocer todo o bueno ya está reconocido no seguir por esta línea individual ¿no? creemos que de la contienda civil no hay que olvidarla ¿eh? no hay que olvidarla porque hay que aprender de ella pasó lo que pasó cada uno tiene la visión de lo que pasó evidentemente la razón como digo muchas veces no está absolutamente en ningún lugar porque las cosas todas tienen unas causas y unas consecuencias pero sí hay que aprender de ella no hay que olvidar para aprender para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó en este país en esos años y yo creo que en ese sentido debe de ser precisamente la contienda civil una enseñanza de tolerancia para todos de paz de libertad y de justicia y si puede ser solidaridad entre el pueblo español por tanto nosotros no vamos a cuestionar esa iniciativa que nos parece loable desde el punto de vista del partido socialista pero reconociendo que hay muchos también afectados que no están reconocidos de un bando y de otro de que esta persona ya tiene un reconocimiento en una calle principal del consejo y que además hay un monolito común en el que figura su nombre expresamente en el cementerio nos vamos a abstener con nuestra extensión esto podría salir adelante en cualquier caso no sermos nosotros implícitamente los responsables de si sale o no adelante porque ya digo que consideramos que hay que no olvidar cuando se dice que hay que olvidar no, yo creo que no hay que olvidar porque de lo que se olvida no se aprende no hay que olvidar y hay que aprender y sobre todo mirar hacia adelante con esos sentimientos que dije de tolerancia paz, justicia y solidaridad Tamargo Bueno, yo soy bastante más breve porque realmente me hago eco de todas las palabras de todos los portavoces pero bueno a mí por circunstancias me tocaron de los dos lados y lo único que puedo decir es que también estoy en la línea de que hay que dignificar a todo el mundo que en un momento determinado pasó o tuvo que pasar una guerra civil que sufrieron ambas partes y que lógicamente de dignificar tendríamos que edificarnos a todos en general y si es verdad que bueno es una moción que viene ya de hace casi un siglo y que bueno en cierta medida tenemos que olvidarnos un poco de todo de aquello y mirar para adelante como dice el señor Quiñones Gracias Señor Poz Bien, yo al igual que los portavoces de los otros grupos pienso que habría que dignificarlos a todos tanto de un lado como de otro a todos los los anónimos y los no anónimos el señor Fernandín tiene una calle aquí yo creo que una de las calles como dijo el señor Garrido de las principales del consejo y aparte creo o entendí que en el propio cementerio de Ceares sí que hay una placa con el nombre de todos los fusilados que hubo en aquel momento alguien más votos a favor tres partidos socialistas votos en contra ocho izquierda unida abstenciones cinco partidos populares uno no adscrito y dos poro siguiente punto expediente 999 barra 2013 grupo municipal izquierda unida moción institucional relativa a la hospitalidad con las personas inmigrantes en castrillo bien pues le doy pasa a dar lectura a la propuesta de acuerdo contenida en la moción en primer lugar se propone manifestar el rechazo de la corporación municipal ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al gobierno de la nación en segundo lugar instar al gobierno de la nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros contemplado en el artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del código penal castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria en tercer lugar se propone continuar trabajando en la línea desarrollada por el ayuntamiento de castrillón de promoción de convivencia en la ciudad con independencia de cual sea el origen la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad Garrido me hubiese gustado leer la exposición de motivos porque yo creo que era importante en el sentido de que no es una moción que haya presentado la izquierda sino la ha metido por registro una entidad y en ella pues valora lo que se está haciendo desde servicios sociales en el tema de la inmigración me hubiese gustado leerla pero en aras de la brevedad y ahora que es pues preferí pasar de ella aunque lo siento porque al no ser nuestra pues tomé una decisión que quizá no me correspondería pero bueno todo en aras de la brevedad esta moción como os decía antes ha sido presentada en el registro general de este ayuntamiento por la red de apoyo a la inmigración de africanos de aviles que asimismo esta asociación forma parte de la campaña Salvemos Asturias Salvemos la hospitalidad en Asturias que también forman parte de esta campaña una serie de organizaciones entre ellas Asturias Acoge Albeniz Medicus Mundi Sos Racismo Asociación de Senegaleses por la Integración en Asturias Asociación de Mujeres Senegaleses de Asturias Asociación de Residentes Cameroneses en Asturias Las Golondrinas Red de Apoyo a las Emigraciones Africanos en Avilés Alfalar Africanos Asociados del Principado de Asturias y la Plataforma por los Servicios Públicos de Avilés y Comarca todas estas forman parte de la campaña Salvemos la hospitalidad en Asturias El Grupo Municipal de Izquierda Unida hace suya esta moción y la presenta para que pueda ser debatido en este Pleno Somos conscientes de que la humanidad y por lo tanto la sociedad progresa avanza y se desarrolla pero la sociedad no debe de olvidar su pasado su historia porque no sería justo nuestra historia nuestro pasado la de España y la de estas Asturias que habitamos es que también por momentos hemos sido inmigrantes con o sin papeles y lo volvemos a hacer ahora en estos días tenemos la suerte de haber nacido en Europa donde sus gobernantes firman acuerdos y hacen leyes para la libre circulación de las personas por todo su territorio otros de otras latitudes quedan fuera se está legislando para protegernos del débil y eso no nos hace ni más fuertes ni mejores las únicas barreras que debieran de existir son las propias que dadas por naturaleza y las que uno mismo no pueda superar estamos construyendo ciudades en burbujas de cristal y dejando fuera ciudades que nos causarán que ya nos están causando problemas y no deberíamos quedarnos al margen de ello no debemos legislar contra el inmigrante y hacer de este un perseguido porque nosotros mismos lo hemos sido y mucho menos contra el que lo ayuda porque es antinatural y antihumano por eso desde este grupo municipal y de la Unida vamos a apoyar esta moción y rechazamos esa ley alguna intervención más votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 no ha escrito votos en contra abstenciones 5 Partido Popular 2 Foro Garrido Nosotros nos hemos abstenido aparte porque no es competencia obviamente del ayuntamiento este tipo de leyes de reforma del código penal ni mucho menos eso en cuanto al aspecto formal en cuanto al aspecto de fondo la modificación en la que se pronuncian en contra de ella está orientada precisamente a eliminar el tráfico el tráfico de personas en cuanto que lo dice bien claro que el ministerio fiscal podrá abstenerse lo dice incluso en el texto de la moción de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria estamos hablando de los delitos que pudiera ser por alquiler de habitaciones de comida etcétera en situaciones personas extranjeras en situación irregular y está claramente en esto haciendo la excepción de por motivos humanitarios está hablando de las personas que utilizan que utilizan las redes de tráfico de este tipo de inmigrantes entonces por eso nosotros partiendo de la base que en el fondo estamos de acuerdo y de hecho lo contempla la ley esta excepción por fines humanitarios pues por eso no nos hemos opuesto pero tampoco lo hemos apoyado puesto que consideramos que es un tema que se debe debatir en el Congreso de los Diputados la reforma del Código Penal bien siguiente punto resoluciones dar cuenta alguien quiere sí que nadie se asuste voy a preguntar por 30 resoluciones igual a estas horas le contestamos al pleno que viene no 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 es broma es de la 140 a la 150 a la 150 de la 168 a la 176 y de la 202 a la 212 todo eso ya son referidas a la caducidad a la caducidad de expedientes un movimiento sancionador en el que hay pues diversas diversas sanciones que se sobresen porque han pasado más de seis meses sin tramitarlas pues desde cierres de locales a horas prohibidas perros pero estoy hablando para la gente que no lo conoce perros que van sin sueltos por la calle el dueño los deja sueltos abandono de chatarra en contenedores etcétera etcétera ¿cómo puede ser que 30 procedimientos sancionadores caduquen por el ayuntamiento por una inactividad municipal? ¿qué pasó si se seleccionan determinadas cuestiones que se sobre sean y otras se tramitan? pero vamos parece poco serio que se inicie una tramitación y se bueno si me deja contestarle luego me hace la crítica que crea conveniente pero es que ya lo está criticando sin saber el motivo no, no, digo que parece digo, estoy preguntando ¿qué criterios? ya, ya, pero ya me está soltando en la perorata y me está insinuando si unas se archivan otras se dejan déjenme que le conteste y luego me hará la crítica no, estoy preguntando si eso ocurre bueno, bueno, bueno hay maneras capciosas de preguntar no, hasta ahora a estas horas ya no tengo ni capciosidad será irán los genes bueno nada es eso mire, le contesto en un momento sí, sí, sí en un momento porque la sorpresa también la llevamos todos hay un responsable que era secretaría el anterior secretario aparte de una funcionaria que tampoco está allá que eran los encargados porque es secretaría quien tiene que resolver de resolver esos expedientes se le dijo por activa y por pasiva al anterior secretario incluso yo creo yo le envié una providencia de alcaldía hizo caso omiso y ahí siguieron los expedientes ahora la nueva secretaria les está sacando todos y al que ya ha caducado ha caducado los que no han caducado también los verán enseguida como como están saliendo con con el plazo de alegaciones correspondientes o la sanción correspondiente entonces bueno fíjese usted que encima ahora con su reforma los secretarios interventores van a depender de Montoro con lo cual peor todavía para que obedezcan ese es el motivo más sí sí la resolución de alcaldía número 12 número 12 es una transferencia de crédito que entendemos que la transferencia se hace para la calefacción de la casa consistorial pero el concepto por el que se cambia esa transferencia es trabajo realizados por otras empresas saneamiento de pulide no entendemos qué es pues yo así sobre la marcha tampoco le contestaré pero vamos estas son más típicas de una comisión de obras o de medio ambiente o de tal para que si no lo saben en ese momento lo busquen para el pleno yo la apuntamos y se lo para la próxima comisión de obras que nos conteste el delegado o sí o de medio ambiente no sé de quién es saneamiento obras pues obras ya pero que era eso del saneamiento de pulide bueno luego lo habláis no lo sé más bueno pues el último punto control de órganos de gobierno ruego si preguntas sí lo va a matar el resto del grupo a mí que no me pidan cuenta porque luego me dicen a ver si es breve el pleno un ruego y al mismo tiempo pregunta que es decir hemos leído por la prensa que Asturiana de Zing no se responsabiliza de la reparación del arregallo de Pinos Altos alegando que que es un terreno que no es propiedad suya actualmente entonces nosotros queríamos preguntar si eso ya está dilucidado y en segundo lugar si en todo caso nosotros apoyaríamos cualquier medida que extendiera a que se reabriera la carretera de la forma más más perentoria posible y en su caso que después se dilucidara si es que no está dilucidado de que en esos terrenos sí sobraran consecuencias es decir pasándole el gasto a quien correspondiera y esa es la pregunta y el robo que quisiéramos bien lógicamente la Asturiana alega pues para no cargar con esta reparación está dilucidado se les volverá se les contestará esa alegación que hicieron con la documentación pertinente de que efectivamente ese terreno es suyo y es la que tiene que hacerse cargo de los gastos de Sargallo y como con todo el mundo si no subsidiariamente lo hará el ayuntamiento previo embargo de la cantidad correspondiente en la cuenta de la Asturiana pero lógicamente pues usted cuando le ponen una multa lo que sea también alega si hay suerte hay suerte pero si no no y no no tienen razón más preguntas sí más bien es una 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 apreciación que me imagino que el delegado de obras que es aquí corresponde no podrá contestarme hay un real decreto 235 barra 2013 el 5 de abril porque se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios en este real decreto hay algunos apartados que creo que nos corresponden como edificios por capacidades edificios públicos que inciden directamente en que hay que hacer alguna alguna cuestión para como de de adecuación de estos edificios públicos por los metros cuadrados que tienen a la eficiencia energética yo bueno pues le rogaría que para la próxima comisión de obras también tuviera alguna aclaración al tema si nos puede afectar de alguna manera con respecto a lo que estamos teniendo de actualización energética en todos los edificios muy bien muchas gracias pues como es un pleno ordinario un momentín un momentín por favor pero bueno pero bueno levantamos la sesión pero si hay alguien del público que quiera hablar bien pues muchas gracias yo estoy tan hasta las narices como tú bueno